Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. El vídeo termina abruptamente. Dos figuras del rey mono aparecieron nuevamente en la pantalla de todos. De pie a la izquierda está GT Goku que mantiene la forma Super Saiyan 5. De pie a la derecha está el Super Goku que mantiene una forma perfecta y libre de esfuerzo extremo. Eh, ¿por qué se acabó esto? GT Goku se rascó la cabeza, todavía no había visto lo suficiente. Lo mismo es cierto para los demás, después de todo, Super Wukong acaba de alcanzar la forma de Perfect Freedom Extreme Skill. Y la siguiente mejor parte es que se ha ido antes de que comience. Olvídalo, Kakaroto va a luchar contra Kakaroto de todos modos. Vegeta dijo mientras apartaba la mirada de la pantalla y se giraba para mirar a GT Goku. Al escuchar esto, los demás también recobraron el sentido, todos miraron a GT Goku, y sus mentes se alejaron del vídeo en este momento. Después de todo, en comparación con la batalla entre Hylian y Super Wukong, están más ansiosos y curiosos por la batalla entre los dos reyes mono. Super Saiyan Five y Free Extreme Skill, Nine Tuotre, ¿Cuál de las dos formas definitivas es más poderosa? Ja 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 si. San Wukong sonrió, un destello de intención de batalla brilló en sus ojos y apretó los puños, la próxima vez tendré la batalla final con el otro yo. Estoy deseando que llegue, estoy emocionada. Diciendo eso, sus puños apretados temblaron de emoción, Super Saiyan Five y Freedom Extreme Skill, la confrontación de estas dos formas más fuertes. Además, esta batalla también me separará a mí y al otro yo que es más fuerte. El último juego iba a ser un empate, y este definitivamente tendrá un resultado. De la misma manera, Super Goku ahora está emocionado al extremo. Finalmente voy a comenzar la batalla final con GT Time on Space Elf. Ja ja ja, sí, vas a tener una batalla final con otro Goku. Mirando la mirada emocionada y emocionada de GT Goku, Clint no pudo evitar reír. Luego, al verlo levantar el brazo, su mano se cerró en un puño hacia GT Goku y dijo con una sonrisa. Tienes que venir más tarde, Goku. Todos miraremos, no pierdas contra otro Goku. Sí. San Wukong también lo siguió y dijo. Aunque el rey mono del tiempo y el espacio es perfecto y libre, su habilidad extrema es muy fuerte. Pero sintió que Super Saiyan Five era más fuerte, y el poder más allá del sentido común no era de ninguna manera más débil que la técnica divina que pertenecía a Dios. Bueno, no te preocupes, haré todo lo posible para luchar contra mi otro yo. GT Goku asintió y dijo con una cara seria. Luchará esta batalla hasta el final en un estado del 100% y definitivamente no liberará agua ni conservará la fuerza. Sin embargo, también sabía que probablemente no tenía la oportunidad de liberar agua para conservar su fuerza. Debido a su propio tiempo y espacio, su habilidad extrema perfecta y cómoda definitivamente no será más débil que su Super Saiyan Five. En este momento, los cuerpos de los dos reyes monos en el tiempo y el espacio comenzaron a volverse ilusorios y transparentes. Sabían que iban a ser teletransportados al lugar de la batalla a continuación. Oye, no pierdas contra ese tipo, Kakaroto. GT Vegeta finalmente no se contuvo y le dijo algo a GT Goku. Aunque todavía tiene la cara fría, es lo mismo que le debe cientos de miles de millones de dólares. Pero al menos habló. Por el contrario, Vegeta, quien es más joven en Chronos Pace, no le dijo nada a Super Goku. Vegeta y MMM. No te preocupes, no sé cuál de nosotros ganará, pero definitivamente usaré toda mi fuerza. Tan pronto como cayeron las palabras, GT Goku desapareció bajo un destello de luz. HMPH, qué idiota. Mirando el lugar donde desapareció GT Goku, GT Vegeta no pudo evitar quejarse. Al final, no dijo nada, definitivamente ganaría y así sucesivamente. Qué idiota. Al mismo tiempo, la pantalla frente a todos cambia. La pantalla giro y el anillo super gigante apareció nuevamente, y Super Goku y GT Goku también aparecieron en el anillo. El anillo, que originalmente fue destruido por la batalla entre los dos, también ha sido restaurado. Y para soportar la fuerza más fuerte de los dos, este anillo también se ha vuelto más duro. Al menos en términos de dureza, es más de 10 grados más fuerte que el anillo que fue destruido la última vez. Finalmente está a punto de comenzar. Una sonrisa apareció en el rostro de Berus. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Naturalmente, está deseando que llegue, y se librará la batalla final entre los dos reyes mono. Sin embargo, en su opinión, cree que Super Goku tiene más posibilidades de ganar. Si nada más, digamos que la habilidad extrema perfecta y cómoda ni siquiera ha dominado este punto por él, el dios de la destrucción, y siente que la posibilidad de ganar a Super Goku es mayor. Déjame ver quién es más fuerte. Ultra Vegeta cruzó los brazos sobre el pecho, levantó las comisuras de la boca y miró la pantalla. Él también está deseando que llegue esta batalla. Después de todo, esta es una batalla decisiva entre dos Kakarotos. No solo quería ver cuál de los dos Kakarotos era más fuerte, sino también ver cuánto su fuerza actual era peor que la de ellos dos. Pantalla. Tan pronto como los dos se acercaron, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Por alguna razón, en el momento en que se teletransportó, el aura y la fuerza física que habían sido consumidas por la batalla se restauraron en un instante. Ahora ambos están en las mejores condiciones físicas y mentales. Yo, nos vemos de nuevo, otro yo. GT Goku no pensó en el cuerpo, miró a Super Goku con una sonrisa en su rostro, levantó la mano y saludó primero, Pero, después de todo, esta pantalla puede incluso hacer que se reúnan, y no hay nada de qué sorprenderse para ayudar a restaurar el cuerpo. Sí, nos vemos de nuevo. Super Goku también miró a GT Goku y asintió con una sonrisa. Sin embargo, su mente ahora está completamente en la batalla entre los dos. Porque había estado esperando esta batalla durante demasiado tiempo. No solo al ver el vídeo de GT Goku, sino también deseando verlo desde que regresé de la última batalla. Incluso ahora que los dos se han conocido, Super Goku todavía está deseando que llegue. Jeje, pero apresurémonos y empecemos a pelear. Super Goku sonrió, se rascó la cabeza y dijo. Realmente no puedo esperar. Lo principal es que realmente no puede esperar. Definitivamente no quiero esperar ni un minuto. Bueno, eso es lo que yo también pensé. GT Goku sonrió levemente. Los dos estuvieron de acuerdo y apretaron los puños casi al mismo tiempo. Por parte de Goku, el aire alrededor de su cuerpo de repente se volvió caliente. Luego, un aura blanca brotó del cuerpo, y el cabello y las pupilas se volvieron blancos en un instante. Un aura divina asombrosa brotó de su cuerpo sin reservas. Perfecto y libre, el último logro. Parece dar a la gente una sensación de mucha calma, pero puedes sentir la terrible presión que impregna el aire. Del lado de GT Goku 0, 0, llamas doradas brotaron de su cuerpo, formando una montaña que envolvió todo su cuerpo. Un rugido bajo salió de su garganta, y su cabello de repente creció más y se volvió de un blanco plateado. El cuerpo también creció vello corporal blanco plateado al mismo tiempo. El aura feroz y dominante continuó extendiéndose hacia afuera como un océano, y un círculo de ondas de qui se extendió hacia afuera bajo los pies. En este momento, la difusión de este aliento solo es lo suficientemente fuerte como para impactar a las personas directamente. Ambos ahora han alcanzado su forma más fuerte. Super Saiyan 5 y Perfect Freedom Extreme Skill. Las dos personas del tiempo y el espacio miraron fijamente la pantalla, mirándolos a los dos. Entienden que esta batalla alcanzará un nivel extremadamente exagerado. Debido a los dos reyes mono, la fuerza de ambos es extremadamente fuerte. El impacto de la onda aquí desencadenada por la batalla por sí sola puede alcanzar el nivel de destrucción del planeta. Pantalla. Super Goku y GT Goku se están volviendo cada vez más feroces. En un corto periodo de tiempo, han hecho decenas de miles de colisiones. Pero a pesar de esto, los dos todavía estaban muy emocionados y emocionados, y su fuerza y velocidad continuaron aumentando como si no hubiera un límite superior. Mientras la figura parpadeaba de un lado a otro, los puños y las sombras chocaron de manera escalonada, y el estampido sónico y el sonido de romper el aire fueron interminables, resonando constantemente en los oídos. La presión generada por la colisión entre los dos es tan fuerte que distorsiona el aire. El poder aterrador desencadenó ráfagas de impacto de aura, extendiéndose constantemente en todas las direcciones. Al no divertirse lo suficiente en el ring, fue un destello de figura después de algunos golpes, e instantáneamente movió el campo de batalla en el aire. Hubo varias colisiones más, y el aire apareció uno tras otro en círculos. Incluso bajo la influencia de la fuerza de los dos, un pequeño cráter tras otro fue sacudido fuera del anillo a cientos de metros de profundidad. Obviamente, la batalla acaba de comenzar, pero este anillo ya ha sido destruido. La fuerza de los dos es demasiado fuerte para creer. En este momento, ya sea Zrono o Jete Espacetime, todos esos enemigos derrotados están conmocionados por la fuerza actual de San Wukong. Esto es mucho más fuerte que cuando peleaste con ellos, y no puedes compararlo en absoluto. En otras palabras, si es antes, también pueden pelear con San Wukong, e incluso algunas personas son más fuertes que San Wukong en términos de fuerza. Pero si se coloca ahora, se estima que San Wukong lo resolverá por completo en no más de 10 movimientos. Esto es claro para cada uno de ellos. La mejora en la fuerza de los dos reyes monos es tan grande que no es una exageración en absoluto. De repente, Super Goku golpeó a Jete Goku con fuerza, pero fue fácilmente bloqueado por su brazo. Después de ver el ataque bloqueado, Super Goku no se sintió decepcionado, sino que mostró una sonrisa emocionada. Retirando su puño y retrocediendo un paso hacia atrás, mirando a Jete Goku, no pudo evitar alabar. Es realmente poderoso. Super Saiyajin V. Realmente no pensé que incluso la habilidad extrema perfecta y libre no pudiera aprovechar un poco. Hasta ahora, naturalmente se enteró hace mucho tiempo. Además de ser más rápido y más reactivo, la fuerza y la fuerza física son completamente inferiores a Super Saiyajin V. Sin embargo, la velocidad y los reflejos, estos dos puntos son la fuerza de Freedom Extreme Skill. Si incluso estos dos puntos no fueran comparables a Super Saiyajin V, esta batalla habría terminado hace mucho tiempo y no se habría peleado hasta ahora. Tú también eres agradable. Otro yo. Jete Goku también levantó ligeramente las comisuras de la boca y dijo con una sonrisa. Ser capaz de luchar contra Super Saiyajin V durante tanto tiempo sin caer en la desventaja. Aparte de nuestro Suchen, Vegeta y Red, todavía eres la primera persona. Lo que dijo es también la verdad. Desde que dominó Super Saiyajin V, a excepción de estos tres a los que no puede vencer, realmente no hay ningún otro oponente que pueda hacerlo sentir complicado o que no pueda vencer. Y ahora, el Super Wukong que ha realizado la habilidad extrema perfecta y gratuita es el primero. Puede hacer que Jete Goku se sienta un poco complicado, y no puede estar seguro de que ganará al final. Auge. Kakaroto, este tipo, ¿cómo mencionaste a ese bastardo? Al escuchar las palabras de Jete Goku, Jete Vegeta se molestó al instante. Reg. Él no quería escuchar el nombre en absoluto. Y no solo porque sea su hermano. También es importante tener en cuenta que Vegeta no es rival para Red. Reg es un Saiyan mucho más allá de Broly, con un poder de combate de hasta 50,000 al nacer. Además, con su propia fuerza excelente, dominó la transformación de Super Saiyan V sin la ayuda de nadie. Después de que llegó a la Tierra en ese momento, ni San Wukong ni Vegeta eran oponentes de Reg y, al final, fue Suchen quien derrotó por completo a Red. Sin embargo, Suchen no mató a Red, sino que lo dejó morir y lo dejó partir en una nave espacial. Al ver esto, Suchen solo sonrió y no dijo nada. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Después de todo, la fuerza de Reg era increíblemente fuerte. Incluso ahora, la fuerza de Vegeta y San Wukong no debería ser tan fuerte como la de él. Porque la velocidad de mejora de la fuerza de Reg también es como un monstruo. El espacio-tiempo GT actual no es más que él mismo. Si quieres derrotar a Reg, me temo que la única forma de derrotar a Reg es que San Wukong y Vegeta puedan usar la fusión o fusionarse en la forma de Super Saiyan V. Fusionarse o fusionarse para convertirse en Gogeta y Vegeta, estos dos son los que pueden derrotar a Reg excepto Suchen. En un planeta. Jajajai. Kakaroto, realmente me encanta escuchar lo que dices. Mirando a GT Goku en la pantalla, Reg no pudo evitar reírse. En ese momento, después de que San Wukong se convirtiera en Super Saiyan V, Reg había alcanzado la etapa intermedia debido a su dominio de esta forma, y derrotó fácilmente a San Wukong. Incluyendo a Vegeta también, es fácil de resolver. Sin embargo, el último Saiyajin que apareció, Suchen. Este Saiyajin que Reg nunca olvidará en su vida. En ese momento, obviamente había decidido matar a San Wukong y Vegeta, pero la repentina aparición de Suchen dejó a Reg completamente estupefacto. Espefacto. Encontremos, te derrotaré, ¡qué vergüenza! Antes de la nieve y al mismo tiempo, cuando escuchó la mención de Reg en la boca de San Wukong, las personas en el tiempo y el espacio también se veían extrañas. Clint y los demás miraron a izquierda y derecha, no tenían idea de quién era Reg. En sus impresiones, no hay existencia de esta persona en absoluto. Destrucción en el reino de Dios. Reg, ¿quién es este tipo? El nombre es realmente feo. Super Vegeta pensó por un momento, frunció ligeramente el ceño y murmuró, pero ese Kakaroto en realidad dijo que él no es el oponente de Reg, parece que este Reg debe ser un tipo muy fuerte. Corten, hay otro tipo que no tenemos aquí. Beerus juntó las manos detrás de la cabeza, de todos modos, los dos tiempos y el espacio eran diferentes, y no se sorprendió. Es solo que incluso el rey mono de allí no puede derrotar a la persona, me temo que la fuerza debe estar al nivel del Dios de la Destrucción. Esto hizo que Beerus se sintiera un poco incómodo. No entendía lo que estaba pasando, ¿cómo es posible que tanta gente ahora supere al Dios de la Destrucción? No, debería ser como su Dios de la Destrucción se convirtió lentamente en una unidad de medida de fuerza. Se siente como si el Dios de la Destrucción fuera débil. Reg. Super Goku también estaba un poco desconcertado, no sabía quién era esta persona. Está bien, no te preocupes por esto, continuemos nuestra lucha. GT Goku dijo con una sonrisa y volvió a establecer la postura de batalla. Al ver esto, Chao Wukong no preguntó demasiado, después de todo, toda su mente estaba ahora en esta batalla. En cuanto al resto que no tiene ninguna importancia, todos ellos deben estar clasificados detrás de esta batalla. En el siguiente segundo, los dos desaparecieron al mismo tiempo a unos pocos metros de distancia al uno del otro. Solo escuchando un fuerte ruido, los vi aparecer a los dos en el centro del ring. El brazo chocó con el brazo, y la fuerza aterradora estalló nuevamente, sacudiendo el suelo aún más. Luego, los dos levantaron sus piernas y empujaron sus rodillas al mismo tiempo. En el momento en que las dos rodillas chocaron, el poder aterrador se convirtió en un impacto y se extendió hacia afuera, y el cráter debajo de los pies se expandió nuevamente. El golpe se congeló durante dos o tres segundos, el poder de GT Goku era más fuerte que el de Super Goku, y lentamente ganó ventaja. Al ver que cuanto más se prolongara, más desfavorable sería para él, Super Goku inmediatamente saltó por los aires. Esto no solo amplía la distancia, sino que también evita ser afectado por el ataque. Pero en este momento, GT Goku también aumentó su velocidad al extremo y lo alcanzó. Al ver al GT Goku que de repente apareció frente a él, aunque Super Goku estaba un poco sorprendido, su rostro no mostraba nada. La figura se volvió borrosa y esquivó directamente el ataque ejerciendo su propia habilidad extrema. Atrapando, Super Goku de repente se acercó a GT Goku, y sus ojos se congelaron de repente. Inumerables ataques que fueron tan rápidos que no podían verse a simple vista golpearon a GT Goku nuevamente. Ah, dijo GT Goku, pero no estaba preocupado en absoluto. Con los brazos cruzados frente a su pecho, resistió el puño de Super Goku que no dejaba de golpearlo. Por un tiempo, los furiosos ataques continuaron golpeando el brazo de GT Goku. Estos ataques son cada vez más rápidos y no hay brechas, lo que le da a GT Goku la oportunidad de retirarse o devolver el fuego en 523. Parece que Kakaroto ahora está reprimido. Vegeta cruzó los brazos sobre su pecho y dijo a la ligera. Bajo este ataque continuo, GT Goku pronto debería ser incapaz de resistir. Esta batalla está casi ganada. Después de todo, en realidad es fácil distinguir entre las dos fuerzas más fuertes, a menudo en un punto tan clave. Y ahora, Super Goku claramente ha aprovechado la oportunidad para atacar. Los ataques continuos ponen completamente a GT Goku en un estado defensivo pasivo, incapaz de defenderse o moverse. No. En ese momento, Beerus de repente abrió la boca para negar las palabras de Vegeta. Vegeta parecía desconcertado y vio el rostro serio de Beerus, mirando a GT Goku en la pantalla. Sus cejas se fruncieron un poco más y habló lentamente. Mira de cerca, la apariencia de ese tipo no está suprimida por Super Wukong en absoluto. Eh. Al escuchar esto, Super Vegeta rápidamente volvió la cabeza para mirar a GT Goku nuevamente. Solo entonces se dio cuenta de que GT Goku en realidad se estaba riendo. Estaba claro que los continuos ataques de Chao Wukong seguían golpeando su brazo, haciéndolo incapaz de defenderse. ¿Por qué te ríes? Siempre estás feliz de perder. Ese tipo, no recibió el menor daño en absoluto. Beerus continuó. Además, no está haciendo nada en este momento, solo observa en silencio las acciones de Goku, que... El rostro de Vegeta cambió repentinamente y había más incredulidad en sus ojos. Mirando a GT Goku en la pantalla, de repente reaccionó. Resultó que este tipo había estado resistiendo deliberadamente el ataque, y todo esto estaba observando las acciones de Kakaboto. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a Vegeta fue que no había sufrido ningún daño al resistir tantos ataques de Perfect Freedom. La fuerza física de Super Saiyan 5 es tan poderosa. En el vídeo. Super Goku también notó que algo andaba mal, GT Goku no tenía intención de contraatacar en absoluto. De acuerdo con su fuerza, esto no debería ser, ah... Varios ataques más golpearon el brazo de GT Goku. Pero en el segundo siguiente, Super Goku de repente se colocó detrás de GT Goku. Esto es extremadamente rápido, y está seguro de que GT Goku no podrá reaccionar y prepararse para atacar aquí. Pero justo a punto de atacar, de repente, una gran aura surgió del cuerpo de GT Goku, y llamas doradas brotaron de su cuerpo, convirtiéndose en un pilar dorado de luz y corriendo hacia el cielo. Solo la explosión de aliento sacudió un poco a Super Goku. Bajó su brazo frente a él y miró a GT Goku con algo de sorpresa. De repente, GT Goku desapareció de su campo de visión. Super Goku no se puso nervioso, sintiendo cuidadosamente los cambios a su alrededor. De repente, el puño que atacó por detrás fue esquivado directamente por él. Con perfecta libertad y extremo esfuerzo, ni siquiera lo mira. Pero entonces, GT Goku cambió su ataque esta vez y tomó la iniciativa de atacar a Super Goku. Eh. Aunque Super Goku estaba un poco sorprendido, no sabía lo que estaba pensando el otro yo. Sin embargo, si quieres golpearte de frente a tal manera, este tipo de cosas no son tan fáciles de hacer. Su expresión se volvió seria y movilizó el aura divina en su cuerpo para liberarlo por completo. En un instante, el aura blanca alrededor de su cuerpo se volvió más rica, e incluso el aura ardiente que impregnaba el aire se volvió aún más caliente. Con su propia habilidad extrema, ante el tormentoso ataque de GT Goku, no entró en pánico en absoluto y siguió esquivando sin cambiar su rostro. Aunque el ataque de GT Goku es fuerte, no puede golpear a Super Goku, lo que obviamente no sirve de nada. Este Chao Wukong también está pensando, la otra parte simplemente está desperdiciando fuerza física, pero en el momento en que apareció la idea, la descartó. Super Goku de repente pensó que el otro yo tenía más experiencia en combate que él mismo. Por lo tanto, no está desperdiciando fuerza física al tomar la iniciativa de atacarse así, me temo que las cosas no son tan simples. Lea novelas violentas, solo vaya a Failure Fiction Network. Y resultó ser exactamente lo que pensaba. GT Goku no está desperdiciando deliberadamente su fuerza física. Pero hablando de esto, de hecho, no consumió ninguna fuerza física para lanzar un ataque tan feroz. Super Saiyan 5 es la forma definitiva por encima de Super Saiyan 4. No solo tiene un cuerpo físico y una fuerza exagerados, sino que su resistencia y el control de su respiración también son aún mejores. Por lo tanto, a los ojos de los demás, esto es solo un consumo aleatorio de fuerza física y fuerza. Pero para él, golpear tantos ataques no siente nada en absoluto, y todavía está en su mejor momento. Y la verdadera razón del ataque activo es porque parece entender cómo atravesar la última esquiva de la habilidad extrema perfecta y libre. En un instante, se lanzaron varios ataques más, y la velocidad de potencia de cada golpe fue extremadamente rápida. Además, el alcance a dos ataques es muy denso y se basan completamente en una parte del Super Goku Body, CDCC. En el estado de habilidad extrema perfecta y libre, Super Goku esquivó por completo estos ataques sin perder una palabra. También notó algo mal hace mucho tiempo, los ataques de GT Goku hacia él estaban todos dirigidos a una posición. Pero no tuvo el corazón para pensar por qué GT Goku hizo esto, solo quería defenderse mientras esquivaba. Desafortunadamente, no es tan simple hacer esto ahora. Porque cada vez que tiene esta idea y quiere contraatacar, GT Goku aumentará la velocidad de su ataque y aumentará el ataque a una velocidad más rápida. Esto deja a Chao Goku sin espacio para defenderse. Incluso si es para hacer la libertad perfecta, la habilidad extrema se verá perturbada por su ofensiva repentinamente acelerada. En la actualidad, la situación en el campo es completamente inversa a la de hace un momento. Ahora Yu Chao Wukong ha caído en la pasividad, solo puede seguir esquivando, solo puede buscar oportunidades lentamente, ¿por qué Kakaroto hizo esto? GT Space Time, GT Vegeta también está un poco desconcertado por esto. También descubrió que GT Goku había estado atacando una de las posiciones de Super. Pero no sabía para qué lo estaba haciendo, ni por qué. Otros estaban igualmente desconcertados. En realidad, Goku hizo esto para descifrar la habilidad extrema libertad perfecta. En este momento, Suchen habló de repente. Cuando todos escucharon esto, todos giraron la cabeza y miraron a Suchen. Después de todo, todos quieren saber de qué se trata todo esto. Aunque la habilidad extrema de la libertad puede esquivar automáticamente todos los ataques con la ayuda del cuerpo. Suchen levantó un dedo y continuó explicando con una sonrisa. Pero esta habilidad para esquivar siempre es un grado. Una vez que se supere este grado, la habilidad extrema libre del Super Wukong perderá su efecto. Y si quieres obligarlo rápidamente a alcanzar este grado y llegar al límite, el ataque intensivo de Goku es el más efectivo. Por supuesto, no solo eso, sino que a medida que aumenta la velocidad de los ataques de GT Goku, también es posible descifrar la habilidad extrema perfect freedom cuando alcanza cierto nivel. Si bien se puede mantener por un tiempo, una vez que el tiempo es largo, irá entrando en desventaja poco a poco. Eso es todo. GT Vegeta entendió ahora y volvió a mirar la pantalla. Todos los demás entendieron, eso es. Mientras GT Goku continúe atacando así, la habilidad de esquivar perfecta y libre de Super Goku no será tan buena. Vídeo. A medida que la ofensiva de GT Goku se volvió más y más feroz, Super Goku se sintió un poco luchando. Una gran cantidad de sudor frío brotó de su frente y sus cejas estaban ligeramente arrugadas. A medida que disminuye la resistencia y aumenta la velocidad de los ataques de GT Goku, la velocidad para esquivarte disminuye. De repente, GT Goku aumenta su velocidad al máximo bajo un solo ataque. El puño que portaba el poder de la destrucción y la descomposición se estrelló, haciendo que Chao Wukong sintiera una presión sin precedentes. Especialmente en el estado de esfuerzo extremo perfecto y libre, tiene una aguda percepción y sabe cuán aterradora es esta presión, que cubre casi todo su cuerpo. Unas gotas de sudor frío brotaron inconscientemente en su frente, deslizándose por su rostro gota de gota. Super Goku miró de cerca a GT Goku que se había precipitado frente a él. En este momento, todas las partes de su cuerpo le transmitían que este golpe era súper peligroso. Por lo tanto, sabía la diferencia en este golpe, no se atrevió a ser descuidado e inmediatamente apretó los puños. El aura de los dioses surgió y la luz blanca de su cuerpo brilló para evitar este golpe. Pero aún no podía estar feliz, porque aunque esquivó su puño, el aura conmocionada por este golpe no pudo ser esquivada. Las pupilas de Super Goku temblaron violentamente y fue instantáneamente golpeado en el abdomen. Incluso el impacto del aliento tuvo una gran fuerza, haciendo retroceder directamente a Super Goku varios pasos. Sabía muy bien que esta era la primera vez desde el comienzo de la batalla que había sido dañado en un estado de habilidad extrema perfecta y libre. ¿Cómo es posible? Ese Goku de GT Time and Space, en realidad golpeó a Goku con el impacto de la respiración. Eli. Agrietó la libertad perfecta del último esfuerzo. Al ver esta escena, la cara de Beerus cambió repentinamente y GT Goku lo sorprendió por completo. No solo él, el dios de la destrucción, sino Super Vegeta y todos los demás en la Tierra cambiaron sus rostros drásticamente, y sus ojos estaban llenos de incredulidad. No podían creerlo, y si no fuera por la pantalla que mostraba lo que veían, no lo habrían creído. El rey mono que es perfecto y libre también será golpeado. Obviamente, debería ser fácil esquivar todos los ataques, aunque fue solo el impacto del aura causado por el puño, este si golpeó a Super Urukon. Y obviamente todavía está en un estado de esfuerzo extremo perfecto y libre. Todos sintieron que el impacto de esta aura debería poder evitar fácilmente el pasado. Pero Super Goku fue golpeado, completamente golpeado en su abdomen. Por un tiempo, la balanza de la batalla entre los dos reyes monos estuvo completamente inclinada. Caída hacia GT Goku. Parece que la velocidad de ataque en constante aumento de GT Goku, junto con la propia fuerza física consumida continuamente de Goku. Perfecto y libre, la habilidad definitiva está a punto de llegar a su límite. En este momento, la cara de Waze también mostraba una rara falta de sonrisa. Efectivamente, como pensó, GT Goku es más rico en experiencia de combate que el Goku que tienen aquí. Entonces, desde ese momento en que tomó la iniciativa de adoptar una postura defensiva y dejó que Super Goku lo golpeara, ya había descubierto en su mente cómo lidiar con la habilidad extrema libertad perfecta. Tal vez solo fue una suposición audaz en ese momento, pero tal error realmente lo hizo adivinar correctamente. Este es el único inconveniente de la habilidad extrema perfecta y cómoda actual de San Wukon. Una vez que el esfuerzo físico es serio, o la velocidad de ataque del oponente aumenta hasta cierto punto. Perfecto y gratis, no puedes esquivar al 100%. Auge. No esperaba que esto sucediera. Va a empeorar. Al escuchar las palabras de Waze, de Erus, quien también entendió esto, no pudo evitar fruncir el ceño. Naturalmente, sabía lo mal que estaban las cosas. En esta situación en el campo actual, si continúa consumiéndose así, no hay duda de que Super Goku definitivamente perderá. Y, si quieres cambiar el rumbo de la guerra ahora, me temo que necesita centrar toda su atención en atacar. Concéntrese completamente en el ataque, incluso si recibe un golpe, debe concentrarse en el ataque y no debe esquivar ciegamente y continuar consumiendo su fuerza física. Aprovechando que el cuerpo actual aún no ha llegado al límite, es necesario separar la victoria y la derrota con el rey mono de GT Time and Space en este momento. Kakaroto. La expresión de Vegeta también se volvió más seria. Dos Kakarotos en diferentes tiempos y espacios, la batalla entre los dos pronto se dividirá en victoria y derrota. Y en el lado del espacio-tiempo GT. Ja ja ja, Goku realmente descifró esa habilidad extrema perfecta y gratuita. Genial. No debería estar lejos de ganar la batalla ahora. Si, la situación que no golpeó en absoluto al principio ahora ha cambiado. Y. Klein y los demás dijeron uno por uno, todos felices de que GT Goku golpeara a Super Goku. Al mismo tiempo, todos sintieron que la victoria de esta batalla estaba más o menos decidida. Después de todo, el poder más fuerte que muestra Perfect Freedom Extreme Esquilla es su velocidad de movimiento pervertida y su capacidad de reacción. No importa que tipo de ataque pueda esquivar fácilmente, ni siquiera puede limpiarlo en lo más mínimo, y no puede tocarlo en absoluto. Pero ahora, GT Goku finalmente logró golpear a Super Goku y descifrar la habilidad extrema perfecta y gratuita. Y siempre que se resuelva este punto, Super Saiyan 5 es mucho más fuerte que Perfect Freedom Extreme Esquilla en términos de fuerza y fuerza física. Por lo tanto, en tal comparación, no es esta victoria una victoria. H.M.P.H., este tipo Kakaroto, no perdió la cara afuera. GT Vegeta también tenía una sonrisa en su rostro. Después de todo, GT Goku ahora ha permitido que las personas en el tiempo y el espacio vean cuán poderoso tiene Super Saiyan 5. Incluso en el tiempo y el espacio, la técnica imperial divina que es difícil de dominar incluso para los dioses, la habilidad máxima perfecta y libre que separa la conciencia y el cuerpo. Super Saiyan 5 no es más débil que es diforma en absoluto, e incluso más fuerte que es diforma en fuerza y carne. Finalmente, fue visto por personas tanto en el tiempo como en el espacio y... Esta es la ruta evolutiva que realmente pertenece al Saiyajin, dominando por completo el poder del mono, lleno de posturas extremas salvajes y violentas. Pero cuando todos estaban felices, Suchen habló de repente y dijo a la ligera. Si quieres ganar, me temo que no es tan simple. La repentina apertura de Suchen hizo que todos miraran. Todos tenían dudas en sus rostros u ojos, y no entendían lo que significaban las palabras de Suchen. Está claro que GT Goku ha golpeado a Super Wukong, descifrando la esquiva perfecta de la habilidad extrema libre perfecta, ¿no está esto lejos de la victoria? Mira más de cerca, ahora tenemos a Goku aquí, ya está muy cansado. Diciendo eso, Suchen señaló a GT Wukong, quien todavía estaba atacando a Super Wukong en la pantalla. Debido al continuo aumento de la velocidad, el consumo de energía física de Goku no es menor que el de Goku allí. Al escuchar esto, todos volvieron a mirar la pantalla, y esto es lo que notaron, la cara de GT Goku tenía muchas gotas de sudor sobre él, y su respiración se volvió un poco desordenada, obviamente luciendo muy cansado y cansado. Tal vez ahora solo se enfocaron en GT Goku golpeando a Super Goku, condescendiente y feliz, y no se dieron cuenta de esto. ¿Entiendo? Al ver que las sonrisas en sus rostros se congelaron y desaparecieron, Suchen continuó. Así que ahora, ambos Wukong están a punto de llegar a su límite. ¿Quién ganará esta batalla aún no está decidido? No lo sabremos hasta el final. Después de que Suchen terminó de decir esto, todos estaban ahora un poco nerviosos y preocupados. Sí, solo patrocinaron a Api y no prestaron atención a la condición física de Goku en absoluto. Siendo capaz de forzar la libertad perfecta del Chirono Monkey King hasta este punto, ¿cómo podría consumir menos fuerza física? En la pantalla, la batalla entre los dos continúa. La respiración de ambos era un poco caótica en este momento, y su fuerza física se acercaba cada vez más al límite bajo el rápido consumo. Y bajo el feroz ataque cada vez más acelerado, GT Goku finalmente no pudo resistirlo, y su velocidad disminuyó un poco lentamente. Y esto es lo que hace que Super Goku agarre instantáneamente. Una luz blanca brilló frente a él, y Super Goku desapareció repentinamente al lado de GT Goku. Entendió que ahora tenía que poner toda su fuerza en el ataque antes de que su fuerza física llegara al límite. No es bueno. GT Goku de repente se sintió mal, pero la velocidad era un poco más lenta y la otra parte aprovechó la oportunidad. Ahora estaba un poco descuidado. Apretando los puños, el aura dorado alrededor de su cuerpo se disparó. La velocidad volvió a alcanzar su extremo en un instante, y se dio la vuelta. Los puños de los dos se cerraron con toda su fuerza, y las dos poderosas fuerzas despertaron una deslumbrante luz blanca, y la fuerte luz iluminó todo a su alrededor. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este momento. En el segundo siguiente, solo vi dos figuras que salían volando de la luz brillante. Pero en el momento en que aparecieron, los dos desaparecieron de nuevo. Un fuerte estallido salió, solo para verlos aparecer a los dos en el aire, y sus puños chocaron. Ambos entendieron en este momento que su fuerza física ya no permitía que esta batalla continuara. La batalla debe terminar rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, los dos chocaron varias veces. Sin embargo, en la colisión, Super Goku es obviamente algo invencible en términos de fuerza. Aunque ahora ha reducido por completo su velocidad y reflejos, centrándose por completo en el lado ofensivo. Pero su fuerza todavía no es tan buena como Super Saiyan 5. De repente, apareció detrás de G.T. Goku y movió su mano derecha hacia la derecha. Durante un tiempo, innumerables ataques que fueron rápidos al extremo bombardearon el cuerpo de G.T. Goku. Es solo que resistió estos ataques confiando en su cuerpo fuerte. Realmente duele lo suficiente. G.T. Goku sonrió y se giró para mirar a Super Goku nuevamente. Las comisuras de su boca también se levantaron de nuevo, revelando una sonrisa malvada. Es a este punto, Super Saiyan 5 es realmente demasiado fuerte, completamente más allá de la imaginación. Super Goku también dijo con una sonrisa. Apretó los puños, incluso si su fuerza física estaba a punto de llegar al límite, esta emoción y entusiasmo aún no habían disminuido. Realmente sintió que ahora podía luchar contra sí mismo en otro tiempo y espacio, lo cual fue realmente genial. Sigue viniendo. Ah, vamos. Tan pronto como la voz cayó, los dos apretaron los puños al mismo tiempo y dos auras, una blanca y otra dorada, brotaron de ellos. Casi al instante, corrieron hacia las posiciones de los demás. La velocidad es tan rápida que el ojo no puede ver claramente. Se escuchó un fuerte golpe, solo para ver que los puños de los dos se golpearon en la cara. Así es, ya sea Super Goku o G.T. Goku, ambos ahora han abandonado por completo la defensa y la esquiva, y decidieron decidir al ganador con fuerza en el frente. Ejem. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. En el siguiente segundo, los dos fueron repelidos al mismo tiempo. Es solo que la distancia a la que se retiró Super Goku fue unos metros más que G.T. Goku. ¡Qué fuerza tan fuerte! Super Goku no pudo evitar suspirar, sorprendido por el G.T. Goku Super Saiyan Fight Power. Aunque ambos puños se golpearon entre sí, sus fuerzas eran completamente diferentes. El otro de sus propios puños golpeó su rostro, y la fuerza feroz y dominante fue como un planeta golpeando directamente su rostro, eso no es exagerado. Y toda su fuerza lo golpeó, y no pareció causar mucho daño. Llegar de nuevo. G.T. Goku se limpió las comisuras de la boca y una aura dorada apareció alrededor de su cuerpo y corrió hacia Super Goku en un instante. Super Saiyan Fight Era demasiado para su cerebro y su cuerpo, y ahora se sentía incómodo. Por lo tanto, la batalla no debe prolongarse por mucho tiempo. ¡Vamos! Super Wukong adoptó una postura y el aura blanca de su cuerpo de repente se hinchó en un círculo. Porque su fuerza física está a punto de llegar a su límite. Después de elevar la respiración al extremo, el cuerpo de G.T. Goku brilló instantáneamente y llegó al frente de Super Goku. ¡Tan rápido! Al ver venir a G.T. Goku, Super Goku se sorprendió por esta velocidad. Sin embargo, su estado de ánimo ahora es aún más emocionado. Es este tipo de batalla lo que es divertido, y eso es lo que ha estado esperando, luchar contra otro de sí mismo. Super Saiyajin 5 Perfecto y gratis. Un choque de dos de las formas más fuertes. Es asombroso. Listo para recoger. Otro yo. La sonrisa en la comisura de la boca de G.T. Goku se elevó aún más, y una llama blanca se adhirió a su puño. El poder de este golpe es absolutamente inimaginablemente fuerte. El aura y la poderosa presión del viento sólo volaron su cabello y la ropa de Super Goku en un desastre. Ya está listo. Super Goku respondió con una sonrisa, y el aura de los dioses repentinamente brotó de su cuerpo y continuó extendiéndose hacia afuera. El aliento que impregnaba el aire se volvió aún más abrasador, y el aura blanca alrededor de su cuerpo también se volvió extremadamente turbulenta, rodando de un lado a otro como una ola del océano. Luego, Super Goku se condensó en un instante, usó toda la fuerza de su cuerpo, reunió un puñetazo y disparó hacia el puño de G.T. Goku. Así es, sin miedo eligió atacar desde el frente. En su opinión, ya que es inferior a Super Saiyan 5 en términos de fuerza. Luego eleva la respiración al extremo y concentra toda tu fuerza en tus puños. Un golpe tan total siempre puede compensar la brecha de fuerza entre los dos. Después de que los dos chocaran con un solo golpe, el tiempo parecía haberse detenido en este momento. En el siguiente segundo, el poder aterrador estalló por completo, destruyendo todo lo que tocó sin ningún escrúpulo. El anillo de abajo finalmente no pudo resistir esta fuerza y se partió directamente, y se partió en dos en un instante. Los dos también cayeron sobre dos anillos partidos. El puño que Super Goku acababa de golpear estaba temblando en este momento, con un dolor insoportable, y los huesos parecían estar destrozados. Pero afortunadamente, este golpe fue bloqueado. Aunque fue un poco reacio, después de todo fue un golpe de 5 vías del GT Goku Super Saiyan. Y Chao Wukong sabía que, en circunstancias normales, este golpe sería esquivado menos que usara su propia habilidad extrema. De lo contrario, una vez golpeado, será absolutamente difícil para ti resistir esa fuerza, y definitivamente serás disparado directamente y gravemente herido. Y esa situación es, naturalmente, la más grave y lo último que quiere que suceda. Eso sí, el GT Goku actual no es tan bueno. El golpe que acababa de superar a Goku también le hizo sentir dolor, y su cuerpo estuvo a punto de ser incapaz de soportar la carga del Super Saiyajin 5. El sudor frío seguía goteando por su frente, e incluso su visión comenzó a nublarse un poco. No, no puedes simplemente caerte así. Apretando los puños, GT Goku se mantiene consciente. En cualquier caso, esta batalla con otro yo no puede terminar así. Tuvo que luchar hasta el final, y si quería caer, tenía que caer completamente exhausto. Super Goku pudo ver que GT Goku estaba equivocado, pero no dijo nada. Después de todo, lo mismo ocurría con su propia situación, y su fuerza física llegó inmediatamente al límite. Una vez que alcances tu límite, perderás por completo el poder de luchar. Otro yo. Sigamos avanzando. GT Goku apuntó su puño a Super Goku y dijo con una sonrisa. Debe luchar hasta el último momento y nunca dejará que esta batalla se arrepienta. MMM. Super Goku se rió y volvió a adoptar una postura de lucha. También tiene la misma idea que GT Goku. Sin arrepentimientos. Nunca te rindas hasta el último minuto. Incluso un poco de fuerza física debe consumirse en esta batalla. Luego, los dos desaparecieron al mismo tiempo, moviendo el campo de batalla en el aire. La mano de Super Goku cortó hacia el cuello de GT Goku en forma de cuchillo. Reaccionó rápidamente y la energía condensada en su mano se liberó instantáneamente. Cuando la energía estaba a punto de golpear a Super Wukong, sus ojos se congelaron y su figura de repente se volvió ilusoria y se convirtió en una luz blanca para esquivar. Luego, justo después de esquivar el ataque, uno se dio la vuelta y los dos chocaron con otro puñetazo. El poder aterrador estalló sin sentido, y no pensaron en nada en este momento, solo se concentraron en luchar entre ellos. Esta batalla no puede dejar ningún arrepentimiento, incluso el último rastro de fuerza en el cuerpo debe exprimirse hasta el final. El golpe chocó con el final, y después de que el impacto del aliento se disitó, Super Goku volvió a desaparecer y apareció sobre la cabeza de GT Goku. Sin dudarlo, movió seriamente sus piernas hacia GT Goku con sus ojos. Ante este golpe, GT Goku no tuvo idea de esquivar. Esta batalla es realmente fantástica. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca, e inmediatamente lanzó un puñetazo y lo saludó directamente. Aunque puede esquivar, elige no esquivar ahora, o ahora no tiene intención ni idea de esquivar. Aprovecha que el cuerpo aún no ha llegado al punto en que no pueda sostenerlo por completo. Lucha contra tu otro yo hasta el último momento en el frente. Se escuchó un fuerte estallido y golpeó el cuerpo de Super Goku con un puñetazo. Sin embargo, la pierna de GT Goku también lo pateó con fuerza en el cuello. En el siguiente segundo, los dos retrocedieron al mismo tiempo. Ah, ah, después de que los dos estabilizaron sus figuras, ambos abrieron la boca y jadearon. La respiración de ambos ya era muy caótica y caótica, y sus rostros estaban llenos de agotamiento, como si estuvieran a punto de caer en cualquier momento. Pero todos tienen la misma idea, no se arrepienten y nunca se dan por vencidos hasta el último momento. Aprieta los puños, respira hondo, estabiliza tu respiración por la fuerza por un momento y luego corre hacia la otra parte nuevamente. Tronos Pace, el séptimo universo, el reino del dios de la destrucción aquí. Beerus puso sus manos detrás de él, entrecerró los ojos y miró solemnemente a las dos personas que todavía luchaban ferozmente en la pantalla. De acuerdo con la condición física actual de los dos reyes mono, después de un momento de silencio, Beerus continuó con lo que acababa de decir. Esta batalla básicamente puede considerarse como una guerra del tiempo. Así es, como él dijo, la batalla ahora es una guerra de tiempo. Dado que Super Goku y GT Goku ahora están en un estado que está a punto de llegar a su límite. Ya sea la fuerza física o la respiración, todo esto está al borde del límite. Entonces, cada segundo que sigue cuenta, cuenta. Ambos quieren aprovechar cada segundo y liberar todo su poder. Quien aguante más tiempo ganará esta batalla. Realmente se ha convertido en una guerra del tiempo. Es solo, Waze tiene una visión e idea diferente sobre esto. ¿Eh? Beerus lanzó una mirada un tanto perpleja a Waze. La mirada de Waze siempre está en los dos reyes mono en el medio de la pantalla. Verlos a los dos continuar luchando ferozmente, desesperados por usar toda su fuerza. Ya sea Goku aquí o Goku en el espacio-tiempo GT. Después de un rato, habló lentamente, palabra por palabra. No parece que los dos estén luchando por la victoria ahora, Lord Beerus. En pocas palabras, los dos simplemente disfrutan de esta batalla entre ellos ahora. Al escuchar las palabras de Waze, Beerus se quedó en silencio y por un momento no supo qué decir. De hecho, solo estaba pensando en ganar o perder. No pensaron en esto en absoluto, o incluso observaron cuidadosamente la inspección 840 y no lo notaron. Se puede ver en la pantalla que los dos reyes monos no están luchando por la victoria en absoluto. Pobre de mí. Parece que me importa demasiado ganar, Beerus suspiró y no pudo evitar reírse de sí mismo. Al escuchar esto, Waze entrecerró los ojos en dos u invertidas y sonrió. Oh, no solo esta vez, Lord Beerus a menudo ha hecho esto antes. Auge. Lo sé sin que me lo recuerdes. Beerus tons molestó y le gritó a Waze. Había pensado que Waze había venido a consolarlo, pero nunca pensó que estaba hablando de eso. Realmente, enojado por destruir a los dioses. O cloqueo y incluso si Beerus lo discutió, Waze todavía parecía estar sonriendo y gimiendo, y no le importaba en absoluto. Después de todo, así es como siempre se han llevado. Y al margen. Vegeta también tenía una cara seria, viendo la batalla entre los dos Goku en la pantalla. Kakaroto. Haz tu mejor esfuerzo en esta batalla. Ya sea que el resultado se pierda o se gane, estás luchando como un Saiyajin en esta batalla. Entonces. Sin reservas, usa todo tu poder al mínimo. Que la gente en el tiempo y el espacio lo vea. Pantalla. Las dos figuras se tambalearon y se separaron después de una colisión, y Super Goku y GT Goku se detuvieron en el aire. Pero no querían tomarse un descanso, y mucho menos decir nada. En cambio, libera todo el poder restante en el cuerpo. Oye, oye. Las comisuras de sus labios se levantaron hacia arriba y apretaron los puños al mismo tiempo después de sonreír. En el momento en que apretaron los puños, los dos se quedaron sin aliento por completo. Solo mire dos llamas monstruosas que se elevan hacia el cielo, una blanca y la otra dorada. En el siguiente segundo, los dos corrieron uno hacia el otro nuevamente, su arrogancia cubriendo completamente sus cuerpos. En un instante, acompañado por un sonido bajo de romper el aire, la velocidad fue tan rápida que estuvo frente a la otra parte en un abrir y cerrar de ojos. Justo aparecieron frente al lado opuesto, los puños de los dos que hicieron colapsar el aire, llevando un poder aterrador y chocando entre sí sin dudarlo. Primero, los puños izquierdos chocaron, y la luz deslumbrante y el poder aterrador brotaron al mismo tiempo. Pero entonces, los dos apretaron sus puños derechos y se golpearon. Un fuerte sonido resonó en el cielo y el impacto del aura generado por la colisión se extendió en todas las direcciones. Incluso el anillo varios metros debajo de sus pies también se vio afectado, temblando violentamente mientras salía de la grieta. No solo eso, sino que el poder de los dos incluso afectó la pantalla. Un puñetazo fue seguido por varios puñetazos más. Los puños de los dos eran tan rápidos que no podían ver con claridad, acompañados del sonido continuo de romper el aire y explosiones sónicas, seguían golpeándose como una tormenta violenta. El poder de cada golpe es inimaginablemente fuerte. El anillo unos metros más abajo se sacudió aún más violentamente. Incluso la pantalla frente a todos vibra con su colisión. Debido a que sabían que sus cuerpos no podrían soportarlo por mucho tiempo, ambos usaron todas sus fuerzas en este momento. Sin reservas, sin ninguna habilidad, ahora todo se trata de colisiones de poder. Incluso si fue golpeado, apretó los dientes, soportó el dolor y una vez más lanzó el puño y siguió golpeando a la otra parte. Ninguno de los dos ahora piensa en quien pierde o gana, olvidándose por completo de la victoria. Por ellos, están luchando tan desesperadamente ahora, simplemente no quieren que esta batalla tenga remordimientos, y luchan con todas sus fuerzas hasta el último momento. Eso es lo que los dos están pensando en este momento. Incluso si usas la última fuerza, debes luchar contra la otra parte hasta el final. Solo de esta manera los dos caerán satisfactoriamente al final, sin dejar arrepentimientos por esta batalla. Porque nadie sabe que después de esta batalla, tendrán la oportunidad de encontrarse en el futuro, así que ahora, lucha tan duro como puedas hasta el último minuto. No hay necesidad de pensar en el resultado, no hay necesidad de pensar en el cuerpo, no hay necesidad de pensar en nada y... No pierdas, no pierdas a nadie. Ambos Goku tienen que venir. Goku y... vamos. Goku. Tienen que venir los dos. HMPH. Rei Mono. Independientemente del resultado, ahora solo debes pensar en usar toda tu fuerza para derrotar a la otra parte. Eso es genial. Rei Mono. La fuerza de ambos está más allá de la imaginación. Y... Durante un tiempo, la gente de los dos tiempos y el espacio vitorearon a Sanuukon frente a la pantalla. Por supuesto, no solo están animando al Rei Mono en su tiempo y espacio, sino que están animando a los dos Reyes Mono al mismo tiempo, sin importar quién gane al final. Incluso aquellos que habían perdido ante Sanuukon en la Power Conference antes, o que lo odiaban. También quedaron impresionados por la apariencia de lucha total de Sanuukon, y lo vitorearon uno tras otro. Y en el espacio-tiempo, los dioses de la destrucción de los doce universos, así como los ángeles y los dioses reyes del reino. Todos estos dioses se veían serios en este momento, dejaron todo en sus manos por completo, se pusieron de pie y miraron a Super Goku y Getegoku en la pantalla. Ser testigo de esta batalla con sus propios ojos no solo los hizo maravillarse y sorprenderse por el poder de la humanidad. Al mismo tiempo, también reconocieron a estos dos Saiyajin en diferentes tiempos y espacios. Dejando a un lado la poderosa fuerza por el momento, solo luchando tan desesperadamente por ellos dos ahora, este espíritu merecerá el respeto y el reconocimiento de todos. Incluso si sus cuerpos estaban al borde del extremo, todavía se atacaban con todas sus fuerzas. No por nada, solo disfrute unilateral de la batalla, sin querer dejar arrepentimientos por esta batalla. Pantalla. Otro golpe chocó, el puño de Super Goku se retrajo y la luz blanca en su cuerpo brilló y apareció instantáneamente detrás de Getegoku. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Pateó a Getegoku por la espalda, pateándolo. Pero esto solo lo hizo volar unos metros, y después de estabilizar su figura, apretó los puños y la llama dorada se elevó desde el momento en que su cuerpo estalló. ¿Qué? Las pupilas de Super Goku se encogieron, tan rápido que no reaccionó en absoluto. En el segundo siguiente, un puñetazo con una fuerza más fuerte se estrelló contra la cara de Super Goku, dejándolo inconsciente al instante. La razón principal es que el esfuerzo físico es demasiado serio, y la habilidad extrema perfecta y libre ya no puede esquivar el ataque de toda la fuerza de Getegoku. Después de ser noqueado por una larga distancia, Super Goku está a punto de caer cansado. También. No puedo perder todavía. Apretó los dientes y una respiración brotó de su cuerpo con ambas manos, ayudándolo instantáneamente a estabilizar su figura. Estaba a solo 20 millas del suelo, y casi fue eliminado. De acuerdo y... De acuerdo y... Solo un poco más cerca y... Secretamente aliviado en su corazón, Super Goku instantáneamente llegó al frente de Getegoku en el aire. Los dos se miraron, las comisuras de sus labios levantadas hacia arriba. Sin embargo, al ver que ambos ahora están sonriendo, de hecho, la carga en el cuerpo, así como el dolor en todo el cuerpo, pueden simplemente hacer que las personas se desmayen directamente. Sin embargo, la fuerza de voluntad de los dos era demasiado fuerte y se estaban acerrando por completo para no dejarse desmayar. Además, la razón por la que obviamente están cerca del límite de sus cuerpos pero aún pueden luchar con todas sus fuerzas, después de todo, para ellos, no es realmente hasta el punto de que ya no puedan soportarlo, y ninguno de ellos se rendirá. Esta batalla no terminará hasta el último minuto. Oye, oye, ven de nuevo. Sí, todavía puedo luchar, vamos. Los dos soportaron el dolor en sus cuerpos, y después de mirarse y sonreír, la arrogancia de sus cuerpos explotó y se hinchó mucho. En este instante, la respiración se elevó al máximo que se puede usar en este momento. Al segundo siguiente, corrieron hacia la posición del otro, y en un abrir y cerrar de ojos, llegaron uno frente al otro y lanzaron sus puños llenos de un poder aterrador con todas sus fuerzas. Y, en sólo unos segundos, los dos han chocado cientos de veces, debido a que la velocidad es demasiado rápida, sólo puedes ver los dos rayos de blanco y oro que se cruzan constantemente en el aire, chocando constantemente. En este momento, el anillo de abajo puede estar demasiado dañado y repararse automáticamente después de un rayo de luz. Super Goku y GT Goku desaparecieron del aire y reaparecieron en el ring. Casi al instante, escuché dos sonidos nítidos de romper el aire repentinamente en el aire. Mirándolo, Super Goku y GT Spacetime se golpean entre sí a una velocidad muy rápida. Los puños de los dos chocaron en un instante, y el poder aterrador estalló en este momento. El anillo recién reparado tampoco pudo resistir esta fuerza nuevamente y colapsó, y de repente apareció un cráter a gran escala. Hubo otra explosión, y los dos aumentaron la fuerza de sus brazos y puños al mismo tiempo. En un instante, una ola de ki extremadamente poderosa brotó nuevamente del lugar donde chocó el puño, y el cráter debajo de sus pies también se expandió hacia afuera varias veces. Y bajo la colisión de esta fuerza, los dos finalmente no pudieron resistirse y se sorprendieron al mismo tiempo. Pero mientras salían hacia atrás, ambos adoptaron la misma pose. Las manos se colocaban en forma de cáliz en la cintura. Diez veces y ola de Kigon de turtle pie. Ola de Kigon de pastel de tortuga. Aquí viene, gritando al mismo tiempo. Cuando cayó el grito, dos pilares de luz de energía, uno azul y otro rojo, chocaron en un abrir y cerrar de ojos. En la intersección de las dos energías, se formó instantáneamente una bola de energía supergrande circular. Es sólo que debido a que estas dos energías son demasiado poderosas, el estancamiento en el aire no puede determinar rápidamente al ganador. El aura que continuó extendiéndose hacia afuera sacudió el anillo en grietas. Afectado por el impacto continuo de la respiración, todo el anillo se desintegra y colapsa gradualmente. Pasaron unos segundos, y después de este breve encuentro cercano, las dos energías finalmente llegaron a su límite. De repente, se produjo una violenta explosión en la intersección, y tanto Super Goku como GT Goku no estaban protegidos de verse afectados por el aterrador choque de energía. Ejem. Una bocanada de sangre salió de sus bocas al mismo tiempo, y ambos se sorprendieron y salieron volando. En este momento, Kiki y los demás en el tiempo y el espacio están muy preocupados, sin importar que San Wukong estén muy preocupados. Pero todos sabían que no podían ser detenidos ahora. Porque esta es la batalla tan esperada entre ellos dos, aunque estén desesperados, tienen que luchar hasta el último momento, que es la idea de los dos Goku. Goku. Entonces, lo único que pueden hacer es ver esta batalla hasta el final. Y rezó en silencio en su corazón, esperando que nada les pasara a los dos reyes monos. El anillo fue destruido nuevamente por la explosión de energía justo ahora, dejando solo unas pocas piedras bastante completas. ¡Ay! ¡Jajay! ¡Ay! Los dos se pararon en lo alto de una roca, jadeando por aire. Las pupilas blancas de Super Goku brillaron repentinamente, volviéndose negras pero repentinamente volviendo a ser blancas. Miró su puño y lo apretó poco a poco. Su estado físico ha sido extremadamente malo y probablemente esté a un paso del límite. Incluso el aliento de Dios 3, 7 ha sido caótico hasta el punto de que es difícil de estabilizar y... El próximo movimiento será el último movimiento. Murmuró y levantó la cabeza para mirar en dirección a GT Goku nuevamente. Por supuesto, la condición física actual de GT Goku no es mejor. Dado que esta batalla duró demasiado, su cerebro y su cuerpo ya no pudieron soportar la terrible carga del Super Saiyan 5. Si no hubiera estado aguantando, podría haber caído al suelo en el siguiente segundo y desmayarse directamente. Entonces él también piensa lo mismo que Super Goku. El próximo golpe será el último golpe. Libera toda tu fuerza y deja esta batalla sin remordimientos. Vamos, otro yo, dibuja una palabra para esta batalla, no te arrepientas. Bueno, vamos. Este será mi último golpe. Los dos se sonrieron el uno al otro, luego inmediatamente guardaron sus sonrisas y sus expresiones se volvieron serias. Por un momento, todos los que estaban frente a la pantalla los miraban a los dos. Algunos parecían serios, otros tenían lágrimas en los ojos y algunos adivinaban cuál de los dos ganaría al final. En resumen, nadie habló en este momento y nadie estaba haciendo nada más. Lo único que están haciendo es mirar a Super Goku y GT Goku en la pantalla. Mirando a estas dos personas que han llegado a su límite, todavía tienen que luchar hasta la última gota de fuerza para terminar esta batalla. El próximo golpe es el golpe final para dividir al ganador y al perdedor. Super Goku adoptó una postura y colocó sus manos en su cintura en forma de cáliz. Esta vez, lo que se condensó en sus manos no fue energía azul, sino energía blanca llena de ki divino. Este es su golpe más fuerte, Super Turdless Ekigong Wave. Y GT Goku no se trata de terminar la batalla con la ola de Turdless Ekigong. Solo vi que apretó su puño derecho con fuerza, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y una llama dorada ardió sobre su puño. Este golpe fue el estallido del puño del dragón. El espacio-tiempo de este lado, la tierra. Papaya. ¿Cómo se ve eso? Al ver el aura dorada ardiendo en la mano de GT Goku, el rostro de San Gohan de repente mostró sorpresa. Así es, reconoció de un vistazo cuál era este movimiento. Una vez para derrotar a un oponente invencible, el demonio fantasma Hildeggan. Su padre usó este movimiento una vez en ese momento, y estalló el dragón Fist. Un simple golpe es increíblemente poderoso. ¿Qué pasa, Gohan? Big se giró para mirar a Gohan, un poco desconcertado y extraño por su reacción. ¿Sabes algo? MMMI. San Gohan asintió y continuó. El próximo movimiento que hará papá debería ser el brote de Dragon Fist. ¿Brote de puño de dragón? Big no sabía que San Wukong todavía tenía este truco, así que pregunto. ¿Cómo sabes esto? He visto a mi papá hacer este movimiento una vez antes. Pero no sé qué está pasando, no he visto a mi papá usar este movimiento desde entonces. Hablando, parece recordar la imagen en ese momento, y su tono no puede evitar agravarse. El poder de este golpe es aterrador. Incluso un oponente invencible será derrotado al penetrar el cuerpo en un instante. De hecho, el movimiento Dragon Fist o Ubreac fue desarrollado por el mismo GT Goku. Como último recurso, cuando se encuentre con un oponente difícil de derrotar, no usará fácilmente este movimiento. Si quieres preguntar por qué. Es decir, el poder de este brote de puño de dragón es demasiado poderoso. Derrotado a través del cuerpo. Al escuchar esto, la cara de Big instantáneamente se puso un poco fea. Siempre tenía un mal presentimiento, y unas gotas de sudor frío brotaron de su frente, y giró la cabeza para mirar la pantalla nuevamente. GT Goku no debería usar este movimiento para matar directamente a Super Goku. No. No puede ser. Pensando en ello, suspiró en secreto e inmediatamente negó la idea que vino a su corazón. Incluso Big se sintió un poco estúpido y un poco divertido, ¿cómo podía pensar en algo como 14? Pase lo que pase, es poco probable que el rey mono de GT Time and Space mate al rey mono aquí. Este tipo de cosas es absolutamente imposible. Además, los dos iban a usar sus ataques más poderosos en este momento. No es necesario que la ola de Kigong de Tortuga hecha por Goku de su lado sea más débil que el puño de dragón del otro Wukon. Entonces, al final, es Goku quien gana aquí, o gana Goku de GT Space Time. Este final es imposible de adivinar, y es imposible juzgarlo sin ver el final. En el reino de los dioses de la destrucción. Ya viene, el último golpe de ellos dos. Beerus todavía tenía curiosidad por saber quién ganó al final. ¿Será el rey mono de su lado? ¿O el ganador será el rey mono de GT Space Time? Pero no importa quién gane, hay que admitir que esta batalla es incomparablemente maravillosa y extremadamente feroz. Además, ahora Beerus solo siente curiosidad por este resultado, y no le importa tanto al principio. Incluso si Super Goku pierde el juego, no dirá nada desagradable. A lo sumo, recuérdele que siga practicando bien y así sucesivamente. Después de todo, había visto toda esta batalla que Rus. Ya sea Super Goku o GT Goku, ambos han hecho todo lo posible, incluso con sus vidas, para apoyar esta batalla hasta el final. Solo apresure este punto, ya no le importa la victoria o la derrota de esta batalla. Espacio-Tiempo GT. ¿Brote de puño de dragón? Suchen también conoce muy bien este truco. Este movimiento puede incluso considerarse como un movimiento de error que salta sobre el nivel para matar. El ataque físico más fuerte. Porque una vez que se usa este movimiento, básicamente sin importar quién sea el oponente, será penetrado instantáneamente a través del cuerpo y morirá. Es por eso que se llama un movimiento de error. En comparación con la ola de Kigong de la facción Tortuga 10 veces y la bomba Yuan-Ki, este movimiento es el truco verdaderamente poderoso de GT Wukong. Entonces tiene sentido sacarlo en el último momento de esta batalla. Después de todo, el último golpe es el más fuerte. H-M-P-H, adelante, Kakaroto. GT Vegeta resopló con frialdad, pero las comisuras de su boca se levantaron hacia arriba, mirando a GT Goku en la pantalla. Él cree mucho en GT Goku y cree que definitivamente derrotará al rey mono de Tsurono. Después de todo, GT Goku es alguien que incluso su orgulloso príncipe Saiyajin realmente reconoce. Además, creía que Super Saiyan 5, la postura definitiva con el poder de la verdadera línea de sangre Saiyan, nunca perdería ante la habilidad extrema libre del reino de los dioses. Pantalla. La energía completamente condensada por el poder divino blanco ha llegado al extremo. El aire circundante parecía estar distorsionado por esta fuerza. Este es el golpe más fuerte que Super Goku puede dar actualmente. Del lado de GT Goku, el aura dorada se volvió cada vez más turbulenta sobre el puño derecho, y gradualmente formó una cabeza de dragón. Este es el Dragon Fist mejorado y fortalecido, y también es el movimiento más poderoso que puede usar. El puño de dragón más fuerte estalló. Puño de dragón, este movimiento es realmente familiar. Super Goku sonrió, recordando que no sabía cuánto tiempo no había usado este truco. Incluso, no sabía si podría usar el Dragon Fist nuevamente ahora. Jeje, mi cuerpo no puede soportarlo. Terminemos esta batalla con nuestros respectivos golpes finales. GT Goku ahora incluso se ríe y causa un dolor severo en todo su cuerpo. Pero debe aguantar, incluso a costa de su vida, al menos hasta el final de este golpe. Yo también. Vamos. Al decir eso, la expresión de Chao Wukong de repente se volvió seria y un aura blanca brotó de su cuerpo nuevamente. El aliento abrasador llenó el aire, expandiendo su área poco a poco. Hizo todo lo posible para controlar su aura divina que se había vuelto muy caótica, y dijo que tenía que durar hasta el final de este movimiento. La energía en sus manos estalló en innumerables rayos blancos hacia afuera. Él está listo. El más fuerte. Hola Rekigon de pastel de tortuga. Aquí viene. Con un fuerte trago, sus manos empujaron hacia adelante con fuerza, y el pilar de luz de energía blanca estalló instantáneamente. La energía aterradora pareció destruirlo todo y se dirigió directamente hacia la ubicación de GT Goku. Solo pasando por encima del anillo, las fluctuaciones de energía y el aura generadas por él romperán directamente el anillo y convertirán parte de la piedra triturada en polvo. Vamos. GT Goku levantó una sonrisa confiada en la comisura de su boca y corrió hacia el pilar de energía sin miedo. Al ver que se acercaba cada vez más al pilar de luz de energía, apareció una mayor cantidad de aura dorada en su mano derecha, y la cabeza del dragón se volvió cada vez más obvia, como si fuera un dragón real. El más fuerte. Puño de dragón estalló. Con un fuerte trago, el puño derecho de Sanu con que reunió la fuerza de todo su cuerpo golpeó hacia el pilar de luz de energía. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. En un instante, la cabeza de dragón en su puño emitió un ensordecedor gemido de dragón. Inmediatamente después, una llama roja de luz emanó del puño. Esta llama roja de luz golpeó hacia el pilar de luz de energía y se convirtió en un verdadero dragón divino dorado. Este dragón divino dorado rodeó esa energía y usó su cuerpo de dragón para enredar la energía poco a poco. Super Goku y GT Goku gritaron y usaron toda la fuerza de sus cuerpos. Cuando el puño de GT Goku realmente tocó la ola de Kigong de la secta tortuga, con un ensordecedor gemido de dragón, una luz blanca incomparablemente deslumbrante se disparó hacia afuera. La velocidad de esta luz blanca se extendió extremadamente rápido y envolvió todo el anillo casi instantáneamente, cubriendo todo. Incluyendo la pantalla frente a todos, también estaba iluminada por esta luz blanca, y era imposible ver lo que estaba sucediendo adentro. Es solo que no puedes ver lo que está pasando adentro. Pero cada uno de ellos sabía muy bien que el poder de cualquiera de estas dos energías por sí solo era extremadamente aterrador. Sin mencionar que estas dos energías chocaron juntas así. El poder generado por la colisión de estas dos energías puede destruir fácilmente varios universos. Por lo tanto, lo que les preocupa ahora es la condición física de los dos reyes mono. Debido a esta energía aterradora, me temo que existe una alta probabilidad de que los dos sean asesinados por completo. Incluso Suchen estaba un poco preocupado ahora. Estaba muy seguro de que el impacto de energía generado después de que estas dos energías chocaran, incluso si los dos Goku fueran afectados en el mejor estado, causaría lesiones graves. Sin mencionar que los cuerpos actuales de los dos han llegado al límite, ¿cómo pueden resistir el impacto de esta energía? Pero en este momento, la voz del sistema de repente vino a su mente. Tenga la seguridad, anfitrión, esto nunca sucederá. En el momento de la explosión de energía, el sistema genera automáticamente un escudo protector para los dos, resistiendo daños fatales. Al mismo tiempo, tenga la seguridad de que, aunque los dos reyes monos no morirán por esto, ambos recibirán el mismo grado de daño, lo que no afectará el resultado final de la batalla. Al escuchar esto, Suchen también se sintió aliviado. No esperaba que este sistema todavía pudiera tener esta función. Nada mal. Nada mal. Es lo suficientemente consciente. Por un momento, las personas de los dos tiempos y espacios miraban la pantalla. Si los dos murieron después de este golpe, esta respuesta se sabrá de inmediato. Pantalla. A medida que el humo se disipaba poco a poco, el anillo había sido completamente destruido. Impactado por la energía, no queda ni una sola escoria. Pronto, cuando la imagen en la pantalla era completamente clara, vio dos reyes mono. Estaban todos vivos, y ambos cayeron fuera del ring. Goku. Al ver que los dos todavía estaban vivos, los dos Kiki del espacio-tiempo se rieron y derramaron lágrimas en un instante. Estaba tan preocupado en este momento, pero afortunadamente, los dos Goku no murieron. Los dos Kling del espacio-tiempo y los demás también se sintieron completamente aliviados. Independientemente de la victoria o la derrota, siempre que los dos reyes mono estén bien y no mueran. La victoria o la derrota de esta batalla ya no es importante para los dos reyes mono ni para ellos. Después de todo, lo más emocionante es el curso de la batalla, y no este resultado. Pantalla. Los dos Goku se miraron, y aunque estaban cansados, ambos tenían una sonrisa en sus rostros. El uniforme de artes marciales en la parte superior del cuerpo estaba completamente hecho jirones, y había lesiones visibles en todo el cuerpo, y parecía que no podía levantarse y caerse en cualquier momento. También hay una diferencia en que Super Goku ha levantado la forma de Perfect Freedom Extreme Skill. Y GT Goku actualmente mantiene la forma de Super Saiyan 5. ¡Ay! Silbido. Sí. Dolor y dolor. Super Goku solo quería reír, pero solo una sonrisa salió de un dolor insoportable en todo su cuerpo. Apretando los dientes y soportando este dolor, miró a GT Wukong y dijo 933 con una sonrisa. Estalló el puño de dragón más fuerte, es realmente fuerte. Perdí esta batalla. Sin embargo, no importa si pierdes o no, estoy muy feliz de pelear contigo, el otro yo. Si todavía existe la posibilidad de volver a verte, cuando llegue el momento, me volveré más fuerte para luchar contra ti y dei. Al decir eso, una sensación de impotencia surgió instantáneamente en todo su cuerpo, y cayó con una sonrisa tan pronto como cerró los ojos. Y dijo que perdió, porque ya no era capaz de mantener la forma perfecta y cómoda de habilidad extrema. Y GT Goku, aunque también ha llegado al límite, todavía puede mantener la forma de Super Saiyan 5. En base a esto, incluso si se cayó fuera del ring, pensó que había perdido la batalla. De verdad, antes de que dijera algo te desmayaste. GT Goku también es indefenso y divertido. Mirando a Chao Wukong que cayó al suelo, también soportó el dolor severo en su cuerpo y dijo con una sonrisa. Si puedo volver a verte, también estoy deseando volver a pelear contigo. Después de eso, finalmente no pudo soportarlo. El estado de Super Saiyan 5 se eliminó automáticamente y, después de volver a la normalidad, perdió completamente el conocimiento y cayó al suelo. Por supuesto, ambos están super satisfechos con esta batalla. Lucha hasta el último momento, usa la última gota de fuerza y no te arrepientas en esta batalla. El templo de los reyes. Bien. Eso es genial. Los ojos de Kwanwan se abrieron, sus manos también se levantaron y vitoreó en voz alta. Los dos Goku son realmente super poderosos. El movimiento de ahora también es super poderoso. Super guapo. O la de Kigong de la secta Super Tortuga. El puño del dragón más fuerte estalló. Diciendo eso, Kwanwan también imitó los movimientos de los dos reyes mono para hacer estos dos movimientos. Naturalmente, estaba muy emocionado y emocionado, y no podía estar muy feliz de ver una batalla tan maravillosa. En efecto. Los dos reyes monos son guerreros muy poderosos y, como seres humanos, la fuerza de los dos no es inferior a la del dios de la destrucción. El gran sacerdote sonrió y asintió, también dando una alta evaluación. También aprecia y quiere a estos dos reyes monos en diferentes tiempos y espacios. Además, si todo el rey está de acuerdo, incluso quiere usar su poder divino para convertir a los dos reyes mono en nuevos dioses. Pero bueno, la idea es hermosa, la realidad es cruel. Como dios del tiempo y el espacio, no importa cuán fuerte sea su habilidad, tampoco tiene la capacidad de cruzar el tiempo y el espacio y entrar en contacto con el rey mono del tiempo y el espacio de GT. Además, incluso si pudiera, este asunto requeriría el consentimiento de los dos. Chono, el séptimo universo del reino de los dioses de la destrucción. Finalmente se acabó, Goku este tipo. Mirando a los dos reyes mono que cayeron al suelo en la pantalla, la expresión de Verus finalmente ya no era tan solemne y seria, sino que mostraba una sonrisa. Ser capaz de acerrarse a la fuerza a la lucha durante tanto tiempo cuando el cuerpo llega al límite. Ya sea lo Goku de otro tiempo y espacio, estos dos tipos realmente no se toman la vida en serio. Está claro que han llegado a su límite, y para no dejar remordimientos, es casi a costa de consumir vidas llevar la batalla hasta el final. Cuando peleé conmigo mismo antes, no vi a San Wukong trabajando tan duro y desesperadamente. Pero Verus sabía que si San Wukong podía luchar tan duro como lo hizo hoy, podría tener que usar dos puntos de fuerza más de lo habitual para derrotar a San Wukong. Oh, ¿quién no puede decirlo? Ve sonrió y asintió, estando de acuerdo con Verus. Sabía que los dos no sabían si volverían a verse en el futuro, por lo que no quería que esta batalla dejara ningún remordimiento. Pero ahora se ve bien, al menos ninguno de los dos está muerto, y la pelea terminó perfectamente. Aunque el resultado fue que el rey mono de GT Spacetime se alzó con la victoria. Pero el proceso de esta batalla es el más importante y emocionante, y el resultado final ya no es importante. H.M.P.H., ese tipo era originalmente un idiota. Super Vegeta resopló con frialdad, pero su rostro cambió su mirada seria y mostró una sonrisa. Incluso si el rey mono de GT Spacetime ganó, no estaba enojado por eso. Al contrario, él estaba incluso feliz. Porque vio la verdadera ruta evolutiva de los Saiyajin. Super Saiyan IV y Super Saiyan V, estas dos formas con energía super furiosa. Super Saiyajin V. No es esta la prueba perfecta de que el poder de los Saiyajin no es más débil que el de los dioses al desarrollar constantemente su poder. Como un orgulloso príncipe Saiyajin, aunque no siguió ese camino, no desarrolló ese poder. En cambio, tomó una ruta evolutiva de dios completamente diferente y comprendió su propio ataque extremo a sí mismo a través del poder de la destrucción. Pero ahora que podía ver las dos formas extremas nacidas del poder puro de la naturaleza salvaje del mono, naturalmente estaba muy feliz, y estaba feliz desde el fondo de su corazón. Y ahora mira hacia adelante aún más, ¿cuándo podrá luchar consigo mismo en otro tiempo y espacio? Ataca por tu propio ego y enfréntate personalmente a este Super Saiyan V. Lado del espacio-tiempo GT. Se acabó. Goku ganó. La forma perfecta y libre que es difícil de entender incluso para los dioses ha sido derrotada, y Goku es demasiado poderoso. Clint apretó los puños, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Soy mayor, realmente no puedo ver esto. Incluso si no pasaba nada, todavía no podía evitar llorar. Además, recordando la batalla de Goku, Clint inconscientemente recordará su antiguo yo. En ese momento, cuando era joven, incluso podía luchar con la muñeca de Goku. Es una pena que la brecha entre los dos se haya ampliado poco a poco desde la nada, y ya no pueden ponerse al día. Posteriormente, Goku se convirtió en la esperanza de todos ellos. Parece que con él, no hay necesidad de preocuparse por nada, no hay necesidad de tener miedo de nada, solo ver su espalda es muy tranquilizador, sin importar cuándo hay. Eso es genial, Goku. Mientras esté bien. Kiki secó las lágrimas de sus ojos y miró a G.T. Goku en la pantalla con una sonrisa. Ella no estaba interesada en estas batallas de hombres. Todo lo que esperaba era que Sanuukong estuviera sano y salvo, así como así. Apenas ganando. Suchen sonrió, todavía muy satisfecho con este resultado. Anteriormente, el cultivo especial que apuntaba a Sanuukong y lo ayudaba a realizar todos los días no fue en vano. Pero si hay algunos días de cultivo, el que gane esta batalla hoy debería ser el rey mono del tiempo y el espacio. Y en este momento, de repente llegó el sonido del sistema. Felicitaciones al anfitrión por completar la primera comparación, el rey mono de Trono y el rey mono de G.T. Spacetime. Las recompensas de esta comparación son. Poder de ángel de alto nivel, con poder curativo infinito, poder creativo y poder milagroso. Bien. La primera recompensa es tan buena. Al escuchar la respuesta del sistema, Suchen estaba naturalmente muy emocionado y emocionado. Poseyendo directamente el poder del ángel, Suchen todavía estaba pensando en a qué nivel pertenecía su fuerza en el espacio-tiempo. Bueno, ahora que has obtenido el poder de un ángel de alto nivel, no necesitas pensar en eso, debes ser más fuerte que los ángeles ordinarios. Además, este poder de ángel de alto nivel contiene el poder de la curación, la creación y el milagro infinitos. Estas tres fuerzas también son extremadamente poderosas, y tener cualquiera de ellas es suficiente para dominar en este mundo de Dragon Ball. Y esta es sólo la recompensa que obtienes después de la primera comparación, y no puedo imaginar qué recompensas obtendrás a continuación. En opinión de Suchen, si continúa así, definitivamente se convertirá en una existencia que superará a todos los reyes del tiempo y el espacio y los grandes dioses. De repente, una luz brillante brilló en el cuerpo de Suchen. El enorme e incomparable poder divino se reunió en su cuerpo y se absorbió perfectamente en un instante. MMM. Esto es I. Si bien su rostro era feo, su rostro estaba verde asustado, una gran cantidad de sudor frío brotó en su frente, y ni siquiera se atrevía a respirar. No sabía lo que estaba pasando, pero la sensación desapareció por un momento. Pero. Él sabe exactamente lo que está pasando. Porque este sentimiento lo he sentido una vez antes. Cuando vio por primera vez al rey del reino Shenzhen, fue una supresión completamente absoluta del rango divino y el poder divino. Y el sentimiento de ahora era decenas de miles de veces más fuerte que en ese momento. No. Debería ser cientos de millones de veces más grande. Si no hubiera desaparecido en un instante, Vic habría sentido que casi perdió el conocimiento y se desmayó, y la razón por la que desapareció esa presión fue porque el poder divino había sido completamente absorbido por Shenzhen, y desapareció sin usar deliberadamente la naturaleza. ¿Qué pasa, tío Bike? Songo anotó que había algo mal en la cara de Bike, por lo que preguntó un poco preocupado. No nada y... Vic negó con la cabeza, su rostro se recuperó un poco y no dijo nada. Debido a que no estaba muy seguro, ¿podría un dios poderoso realmente venir a ellos ahora? Si es así, Vic adivina que este dios debe ser de Chrono en Space. Después de todo, después de conocer la existencia de Chrono y Space, sabiendo que había tantos dioses que eran más poderosos que el dios rey del reino, Vic naturalmente pensó en ellos por primera vez. Después de todo, una presión tan poderosa definitivamente no era algo que los dos dioses reyes del reino que tenían aquí pudieran exudar. Estaba bastante seguro de eso. Y en este momento, los dos reyes mono caídos en la pantalla de repente se volvieron ilusorios. En el segundo siguiente, los dos fueron teletransportados de regreso a su tiempo y espacio respectivos, teletransportándose de regreso al lugar donde desaparecieron. Sí, Goku. Papá. Laosol. Al ver el repentino regreso de San Wukong, todos se reunieron por un tiempo. Por supuesto, Vic, que todavía estaba pensando en la llegada de un dios en este momento, también se acercó rápidamente después de ver el regreso de San Wukong. Después de todo, todavía tenía que preocuparse más por la condición física de San Wukong que por los dioses. Sin embargo, en este momento, Goku todavía perdió el conocimiento y estaba completamente inconsciente. Al ver esto, Suchen se acercó y puso su mano sobre el cuerpo de San Wukong. Simplemente este es el momento adecuado para probar el poder del ángel recién adquirido, el poder curativo infinito en él. Aunque los demás no entendían lo que estaba haciendo, ninguno de ellos habló sino que miró. Cuando una luz blanca emergió en la palma de su mano, el cuerpo de San Wukong también quedó completamente cubierto por esta luz blanca. Esto es. Bajo la mirada sorprendida de todos, las heridas en el cuerpo de San Wukong comenzaron a recuperarse a una velocidad visible a simple vista. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. En el siguiente segundo, abrió los ojos, y como si estuviera bien, su fuerza física y respiración se recuperaron por completo, y volvió a su mejor estado. Eh, Suchen, todos, mirando a Suchen, que estaba más cerca de él frente a él, y luego girando la cabeza para mirar a los demás, San Wukong se rascó la cabeza, lo estoy, has vuelto. Abuelo. Xiao Fang no pudo soportarlo más y se arrojó directamente a los brazos de San Wukong. Justo ahora, la batalla de ahora estaba realmente preocupada hasta la muerte. Abuelo, no dejes que eso suceda la próxima vez. Es peligroso. Oh, Xiao Fang, lo sé, lo sé. San Wukong miró a Xiao Fang y también se frotó la cabecita. Luego miró a los demás, sus ojos no pudieron evitar estrecharse en dos u invertidas, y una sonrisa apareció en su rostro. Goku y los demás miraron a Monkei King y ahora estaban felices de que se hubiera recuperado. Mientras esté bien, está bien. Sin embargo, solo los ojos de cuatro personas estaban enfocados en Suchen en este momento. Vegeta y Baik, así como los dos dioses reyes del reino que observaron a través de la bola de cristal en el reino dios rey del reino. Vegeta se preguntó por qué Suchen tenía tal poder. Nunca lo había visto ejercer este poder antes. Está claro que San Wukong ahora está gravemente herido, y su fuerza física y su aliento están completamente consumidos. Pero solo levantó la mano, y luego un destello de luz brilló y San Wukong se recuperó por completo. Este tipo de cosas realmente lo hacían sentir increíble y extraño. Y vi que los dos dioses reyes del reino, los tres estaban absolutamente conmocionados en este momento. Sus ojos que miraban a Suchen estaban llenos de incredulidad. Porque los tres estaban muy seguros de que la luz que sanó a San Wukong ahora pertenecía al poder divino. Además, era un poder divino incomparablemente enorme, y el poder divino contenido en él estaba lejos de ser comparable incluso con los dos dioses reyes del reino. En el reino de los dioses reyes. Señor ancestro, Suchen, Eli. ¿Cómo podría tener poder divino? Dios Jevid volvió la cabeza para mirar al dios rey del reino antiguo, realmente no entendía. Obviamente, conozco a Suchen desde hace varios años, y no sé si tiene poder divino. Además, Suchen es obviamente un talento Saiyajin, ¿cómo puede tener un poder divino? No me preguntes, no lo sé. El antiguo dios rey del reino se secó el sudor de la frente, puso las manos detrás de él y miró a Suchen en la bola de cristal con una expresión solemne. Después de otro momento de silencio, continuó. Sin embargo, deberíamos llamarlo maestro Suchen en su lugar, eh. Las palabras del dios rey del viejo mundo hicieron que el dios Jevid se sobresaltara repentinamente, y hubo más conmoción en los ojos del dios rey del viejo mundo. En el futuro, llamaré a Suchen Wei, señor Suchen. Bueno, me escuchaste bien. El dios rey del reino antiguo asintió, luego bajó la cabeza, suspiró y dijo. El poder divino en este momento es mucho más incomparable que tú y yo. Desde el punto de vista del poder divino, no hay ningún problema en llamarlo señor Suchen, yo, lo sé, señor ancestro. Pero es realmente difícil de creer, Suchen, mi señor, aunque no sé exactamente lo que está pasando. Pero los hechos ya estaban frente a ellos, y sintieron y vieron a Suchen usar una gran cantidad de poder divino para restaurar el cuerpo de San Wukon. Así que los dos dioses reyes del reino no tenían nada que decir. Porque el poder divino representa el estatus y la fuerza de Dios, al menos en su caso, esto es absoluto. Y en la tierra. Big miró a Suchen, y el sudor frío brotó más en su frente. La presión que sentí hace un momento resultó ser de Suchen. Resultó que Suchen él. Su verdadera identidad no es sólo un Saiyajin, sino también un dios. Un dios que es más poderoso que los dos dioses reyes del reino. Después de pensarlo, Big sintió que esto de repente se volvió muy razonable. No es de extrañar que Suchen supiera tantas cosas que antes no sabían. Y de repente apareció hace tres años, y la fuerza superó rápidamente a Goku y Vegeta, y ha estado ayudando a San Wukon y Vegeta a cultivarse, ayudándolos a mejorar rápidamente su fuerza, resulta que hay una razón para todo esto. Suchen vino deliberadamente a llevarse bien con ellos como Saiyajin y como ser humano. Sin embargo, Big no fue tan estúpido como para decirlo directamente en este momento, ni le preguntó directamente a Suchen. Porque sabía que, dado que Suchen no lo dijo, esa era su razón. Y... Después de todos estos años de llevarse bien, sabía muy bien que Suchen era una muy buena persona, y su relación con todos ellos también era muy buena. Sin embargo, aunque Big no sabía por qué Suchen quería ocultar que era un dios. Pero lo que es seguro es que no tiene malas intenciones, y sigue siendo el Suchen que conocen. ¿Eh? Después de obtener el poder de los ángeles, la capacidad de percepción de Suchen también se fortaleció inimaginablemente. Inmediatamente notó las, buenas, miradas de Big y Vegeta, e incluso los dos dioses del reino que lo miraban a través de la bola de cristal podían percibirlo. Ante esto, solo sonrió levemente, levantó la cabeza y miró a Big. Era un par de ojos, el cuerpo de Big tembló de repente y la voz de Suchen salió instantáneamente de su mente. No digas nada sobre esto todavía, me tomaré el tiempo para explicarlo y contárselo a otros. Al mismo tiempo, no entres en pánico, sigo siendo yo, Suchen, que se ha llevado bien contigo todos estos años. Así que no pienses en nada más y no afectes nuestra relación porque soy un dios. Por supuesto, para Suchen, sería fácil para él explicarlo en ese momento. Solo diga que deliberadamente ocultó su poder divino y vivió aquí durante todos estos años, y le gustó este tipo de vida. Cosas como qué tipo de sistema transversal y demás, naturalmente no dirá. Y sus palabras no solo entraron en la mente de Big, sino también en las mentes de los dos dioses reyes del reino que estaban en el reino dios rey del reino. Los tres se sorprendieron por primera vez cuando escucharon esto, y estaban incrédulos acerca de esta habilidad. Luego todos asintieron y regresaron juntos al polvo para entenderse a sí mismos. Suchen estaba muy satisfecho con esto y miró a Sanuukon con una sonrisa. Bien hecho, Goku. Pero por poco perdiste esta batalla contra otro tú. Ja 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 sí. GT Goku sonrió y no pudo evitar pensar en Super Goku, y su expresión de repente se volvió seria, el otro soy realmente super poderoso. Ya sea el dios Super Saiyan o la libertad perfecta, extreme Gonkiao. Si no fuera por Suchen, me habías estado llevando a cultivar antes, definitivamente habría perdido contra otra mina. Cultívate bien después de que regreses, y tal vez tengas la oportunidad de encontrarte en el futuro. Suchen le dijo con una sonrisa. Después de todo, ¿cómo podría no haber posibilidad de encontrarse nuevamente con una existencia sistemática? MMM. Sería genial si pudiera volver a verte. GT Goku apretó los puños y una sonrisa apareció en su rostro nuevamente, hice un acuerdo con él, la próxima vez lo intentaré de nuevo con una fuerza más fuerte. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Aquí en el reino del dios rey del reino. El Jevit God se rascó un poco la cabeza por la pérdida y giró la cabeza para mirar al Old Real King God. Señor ancestro, hace un momento Suchen dijo que no afectará la relación con nosotros porque es un dios. Ese Suchen, esto significa, diciendo eso, Jevit sonrió y continuó preguntando. Es decir, ¿no necesitamos llamar a Suchen Master Suchen después de conocerlo en el futuro? Está realmente confundido ahora, y no entiende esto en absoluto. No sé si debería llamar a Suchen o al maestro Suchen la próxima vez que nos veamos. En caso de que dijera algo incorrecto, le preocupaba si molestaría a Suchen. Después de todo, no sabía que él era un dios tan poderoso antes, pero ahora que lo sé, no puedo tomarlo como ignorante. Sin embargo, pensando en estos Jevits, Dios sintió que la personalidad de Suchen era súper buena y que era una persona muy gentil como Gohan. Entonces, Suchen no debería estar infeliz por este tipo de cosas, ¿verdad? Pero este pensamiento de izquierda y derecha no puede estar 100% seguro, no hay forma, solo puede elegir preguntarle al antiguo dios rey del reino. Pobre de mí. Al escuchar las palabras del dios Jevit, el dios rey del reino antiguo suspiró sin palabras. Luego, con las manos detrás de él, miró hacia el cielo y dijo, no sé lo que estás pensando. El San Wukong en la tierra, si su relación con Lord Suchen se verá afectada por ser un dios, no lo sé ni me importa. Pero como dioses del reino, debe haber una jerarquía entre dioses y dioses. Diciendo eso, miró al dios Jevit, su expresión se volvió más seria y su tono se acentuó deliberadamente. Es como ese tiempo-espacio, hay tantos dioses allí, hay una diferencia entre ellos. Los más altos son los dos reyes y el gran sacerdote, y los siguientes son el dios de la destrucción, el dios del reino y el ángel. Y el poder divino mostrado por Lord Suchen está muy por encima de nosotros, por lo que su nivel es equivalente al de todo el rey, ¿entiendes? Entonces, cuando veamos al señor Suchen, debemos llamar al señor Suchen. ¿Escuchaste eso, niño? Ay. Sí sí. Señor Ancestro, te escuché. Godgebica sintió rápidamente y respondió. Aunque sintió que lo que dijo el dios rey del reino antiguo fue un poco exagerado y serio. Pero no necesita pensar tanto en eso, siempre que vea a Suchen en el futuro, llámelo maestro Suchen, recuerde y haga esto. En la tierra. Mientras todos charlaban, de repente, una voz mecánica sonó en la mente de todos. Este es el final del contraste entre los dos reyes monos del espacio-tiempo. Dado que GT Goku cayó más que Super Goku 217, y la forma de Super Saiyan Fight permaneció más tiempo, se determinó que el ganador fue San Wukong de GT Time and Space. A continuación, habrá una comparación entre las dos torres Goji del espacio-tiempo. El tiempo de comparación está fijado para mañana. Gojita. Al escuchar esto, no solo Suchen, el viajero, se sorprendió. Los otros que sabían quién era Gojeta, así como los dos reyes mono del espacio-tiempo y Vegeta, estaban todos conmocionados. Uno por uno, sus ojos mostraron incredulidad, giraron la cabeza para mirar a la persona a su lado y luego miraron la pantalla nuevamente. Ni siquiera creían lo que escuchaban, preguntándose si habían oído mal. Gojita. ¿Quién es Gojita? Ese es el guerrero supremo que son Goku y Vegeta combinaron usando la técnica de fusión Meramo. Y la persona que comparó este tiempo es en realidad la Gojita de dos tiempos y espacio. Oye, mira la pantalla. Cuando San Gutián vio algo de repente, señaló la pantalla y gritó a los demás. Al escuchar esto, todos miraron la pantalla frente a ellos. Cuando llegó la mirada de todos, dos figuras aparecieron lentamente en la pantalla solo mirando la pantalla. De pie a la izquierda está Gojita, que mantiene la forma azul del dios Super Saiyan. De pie a la derecha está Gojita, que mantiene la forma de poder completo de Super Saiyan 4. ¿Qué? Los ojos de GT y Vegeta se abrieron con incredulidad. No podía estar equivocado, y lo de arriba no era de Gojita. Hace unos años, para derrotar al Super Dragón de una estrella, él y Kakaroto tuvieron que usar la técnica de fusión de Merama para fusionarse. Es este en la pantalla, Super Saiyan Shigokita. Es realmente eh. No esperaba que la próxima vez que quisiera comparar, en realidad fueran las dos Gojitas del espacio-tiempo. Es increíble, es demasiado poderoso. La batalla entre las dos Gojitas, no me atrevo a imaginar lo poderosa que será la siguiente. Por un tiempo, Clint y los demás no pudieron evitar charlar al respecto. De hecho, lo que adivinaron al principio fue que pensaron que la próxima persona a comparar sería Vegeta de dos tiempos y espacio. Con una alta probabilidad y... Después de todo, en su opinión, Vegeta siempre se ha clasificado detrás de San Wukong. Así que Monkey King es el primero en hacer una comparación. Ahora que los dos habían sido comparados, el segundo naturalmente pensó en Vegeta, pensando que sería el turno de comparar a los dos Vegeta. Pero ninguno de ellos pensó que la segunda persona a comparar sería en realidad Gojita. Este último guerrero fusionado por Beaxora y Vegeta usando la técnica de fusión de Meramo. O dicho de otro modo, la segunda persona que hace una comparación es Gojita. Esto es imposible de adivinar e imposible de pensar. El templo de los reyes. ¡Guau! Esta es la segunda persona en comparar. Gojita. Se ve tan guapo. El rey estaba tan emocionado ahora. No solo vio a Gojita, sino también por el tiempo de contraste. Le preocupaba que la próxima vez que abriera la comparación no tardaría demasiado. Y la voz que acaba de venir a mi mente dijo, no hay necesidad de esperar demasiado, mañana se abrirá la segunda comparación. Es decir, solo necesitas esperar menos de un día para ver el nuevo contraste. Y esta comparación sigue siendo el guerrero fusionado por San Wukong y Vegeta, Gojeta. No puede estar emocionado y feliz. Es realmente difícil pensar que el candidato para la segunda comparación sería en realidad Gojita. Este guerrero formado por la fusión de San Wukong y Vegeta usando la técnica de fusión Meramo. Mañana habrá una batalla entre los dos Gojitas, lo cual es realmente emocionante. Aunque el gran sacerdote estaba un poco sorprendido por la comparación de Gojita. Sin embargo, debo decir que la comparación de Gojita es realmente muy emocionante. Después de todo, la fuerza de los dos es extremadamente fuerte. No hace falta decir que. Lado del espacio-tiempo GT. Guau. Eso es una sorpresa. El próximo candidato a comparar será en realidad Gojita. GT Goku no pudo evitar abrir la boca de par en par, luego giró la cabeza para mirar a GT Vegeta y dijo sorprendido. La fusión de nosotros dos. Vegeta. Cortar. Callarse la boca. Kakaroto. La cara de GT Vegeta instantáneamente se puso roja, y apretó los puños contra su pecho, no importa que, no puedo fusionarme contigo para participar en esta batalla. Lo dije todo la última vez. No puedo. Es absolutamente imposible integrarme contigo de nuevo. La voz de Vegeta se hizo más fuerte y su rostro se puso más rojo. Después de todo, para él, el orgulloso príncipe Saiyajin, sería apenas aceptable usar aretes potara para ajustarse. Es solo que me pongo los aretes en las orejas y los soporto y me fusiono con Kakaroto. Pero la fusión de me damos. Esta técnica de fusión requiere una serie de movimientos vergonzosos y ridículos con Kakaroto. Lea novelas violentas, solo vaya a Failure Fiction Network. Él es absolutamente. Absoluto. Absolutamente inaceptable. Y además de eso, hay otra razón por la que Vegeta es definitivamente reacio a integrarse. Es decir, es un príncipe Saiyajin orgulloso con una autoestima orgullosa. Por lo tanto, en su opinión, es algo muy deshonroso derrotar al oponente por medio de la fusión. Al mismo tiempo, Vegeta of Time and Space también mantuvo la misma actitud en este momento. En cualquier caso, es absolutamente imposible fusionarse con Kakaroto. Aunque la otra parte también es un Gojita fusionado esta vez, la fuerza es naturalmente inimaginablemente fuerte, por lo que no hay necesidad de considerar que es un gojita fusionado. es deshonroso. Sin embargo, ahora solo unilateralmente no puede aceptar la acción de fusión. Por esta única razón. No importa que, nunca sería capaz de realizar esa serie de acciones ridículas y vergonzosas. Volvamos al espacio-tiempo GT. Al ver la reacción de Vegeta tan violentamente, Clint y los demás no pudieron evitar reírse. Después de todo, todos saben por qué GT-Vegeta es tan resistente y no está dispuesto a fusionarse con GT-Goku. Es realmente sorprendente, la persona de comparación es Gojita. Suchen sostuvo su barbilla y susurro. Incluso su anfitrión del sistema se sorprendió, incapaz de creer que la persona en la segunda comparación sería Gojita. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que la persona que contrastaba sería un guerrero de fusión? Pero ahora se trata realmente de dos peleas de Gojita en el espacio del tiempo, y Suchen está ansioso por hacerlo. Después de todo, Gogeta y Vegeta son conocidos como los dos guerreros definitivos más fuertes. ¿Cómo decir eso? Vegetal Invencible. El Goku Geita más fuerte de la dimensión. Por lo tanto, Suchen, naturalmente, esperaba una batalla entre los dos. Super Saiyan God Blue Gogeta y Super Saiyan IV Gogeta. Y en este momento, una voz sistemática de repente salió de su mente. Tenga la seguridad de que esta comparación es transformada directamente por el sistema, dos Gojita con diferente tiempo y espacio y personalidades independientes, y no hay necesidad de que San Wukong y Vegeta se fusionen. Eso es todo. Al escuchar la explicación del sistema, Suchen también se sintió aliviado. Después de todo, no tenía que pensar en cómo Vegeta podría aceptar fusionarse con el Rey Mono. Al mismo tiempo, el sistema también transmitió el hecho de que no había necesidad de fusión para todos en los dos espacios-tiempos. HMPH. Eso es prácticamente todo. Al escuchar que no tenía que fusionarse, GT-Vegeta resopló con frialdad, pero secretamente aliviado en su corazón. Lo mismo es cierto para Vegeta, Chrono. Después de todo, es imposible que los dos realicen acciones tan feas, ridículas y vergonzosas. La última vez que acepté fusionarme fue solo porque había enemigos peligrosos y poderosos que no podían ser derrotados. Realmente no había manera, y fue difícil aceptar la integración. No es necesario que me fusione con Vegeta. Es tan poderoso que puedes evocar directamente a dos Gojita con personalidades independientes y... GT Goku encontró esto increíble, al igual que todos los demás. ¿Qué poder aterrador debe tener esto para ser tan grande? No necesitas que los dos Reymono y Vegeta del espacio-tiempo se fusionen, sino que transformas directamente a su Gojeta fusionado. De todos modos, no puedes imaginar cuánto poder se necesita solo con la imaginación y... En ese momento, el sistema explicó la identidad de Gojita a aquellos que no sabían quién era Gojeta. Después de enterarse de la verdadera identidad de Gojita, la mayoría de ellos se sorprendieron por la identidad de Gojita. Por supuesto, algunas personas se emocionaron después de escuchar esto, y estaban ansiosos por la batalla entre los dos Gojita mañana. Un décimo universo. Gillian apretó los puños, una luz roja brilló en sus ojos y dijo en un tono pesado. En ese caso. Reymono. Vegeta. ¿Por qué ustedes dos no realizaron este movimiento mágico cuando estaban en la conferencia de poder? Sí, en ese momento, ustedes dos usan esta técnica de fusión de Medama para fusionarse, diciendo eso, los pensamientos de Gillian fueron llevados al día de la conferencia de poder en este instante. Las figuras de Gojeta y San Wukong aparecieron de repente frente a sus ojos. Los dos estaban obviamente llenos de heridas, obviamente agotados, y obviamente ni siquiera podían mantenerse firmes. Pero ninguno de ellos se rindió, apretando los dientes y apretando los puños, aún atacándose desesperadamente a sí mismos. Yo quiero oír. Si usas la fusión, no tendrás que trabajar tan duro. Realmente no podía entenderlo. Aunque puede haber riesgo de doble eliminación tras la integración. Pero la voz que acababa de entrar en su mente dijo que la técnica de fusión de Medama no sólo agregaba la fuerza de los dos, sino que produciría un poder de combate más fuerte. En otras palabras, el guerrero que se fusionó a través de la técnica de fusión de Medama tendría un poder mucho más allá del poder combinado de los dos. Es equivalente a la potencia de 1 más 1 mayor que 2, o incluso mayor que 3 y mayor que 45. Entonces Hidlian estaba segura de que si los dos usaban la fusión, podrían no tener el poder para derrotar a Gojita. Entonces, dado que puedes superarte a ti mismo, ¿por qué no lo usaste hasta el final? Con respecto a este asunto, la Bella ubicada en el reino de Dios de la destrucción también está pensando en eso ahora. Sólo míralo con las manos en la cintura, los ojos cerrados y está pensando en este problema. Obviamente, hay un movimiento tan fuerte que no se usa, ¿qué demonios estaba haciendo el séptimo universo en ese momento? De acuerdo con la naturaleza de ese tipo de Beerus, ¿cómo podrían no realizar este poderoso movimiento frente a perder todo el universo y ser aniquilado? Y Sanwukong y Vegeta, una vez que estos dos Saiyajin se fusionen para convertirse en Gojeta, su poder realmente no será más débil que el de Hidlian. No lo pienses, querida. Han pasado 3 años desde la conferencia de poder, querida. Makarita se quedó un poco sin palabras, obviamente había pasado tanto tiempo desde que pasó, ¿y ahora de qué servía pensar en eso? Además, en ese momento, si el séptimo universo realmente usó esta técnica de fusión de Meramo. Ese rey mono no necesitaba dominar la habilidad suprema en absoluto, y podrían obtener la victoria final en el séptimo universo. Esto no es bueno para su undécimo universo y otros universos. Eso es lo que dije. Bellamente, abrió los ojos y miró a lo lejos, luciendo un poco serio. Sin embargo, realmente no puedo adivinar qué está pasando, por la cabeza de ese tipo de Beerus. Como el dios de la destrucción más longevo, cada día es una mirada incongruente. Hermoso, mi señor, querido. Makarita negó con la cabeza, se acercó al lado hermoso y dijo con una sonrisa. Ahora tienes tiempo para pensar en Lord Beerus. También podrías destruir el planeta que nuestro undécimo universo debería destruir, querida. Esos planetas que necesitan ser destruidos ya son mucho mejores, o, todos ellos son tus deberes como dios de la destrucción, querida. Al decir eso, Makarita inclinó levemente la cabeza, sonrió y continuó. Además, ahora la comparación del primer señor Goku en la pantalla ha terminado, querida. Ahora es el mejor momento para que destruyas esos planetas inútiles, querida. Al escuchar las palabras de Makarita, se quedó en silencio por un momento, luego suspiró y movió los brazos y las piernas. Pues ya veo, ahora ven conmigo, Makarita. Justo a tiempo para destruir esos planetas antes de que comience la confrontación de Gojita mañana. Diciendo eso, Wei Mei de repente se burló. En ese momento, miraré bien cuán fuerte es el Gojita de la fusión de San Wukong y los dos Saiyajin de Vegeta. Sí. Sexto universo. Eh. Fusión Merama. Xiangpa frunció el ceño, cruzó los brazos sobre el pecho y resopló. ¿Cómo puede haber un movimiento tan engañoso? Fusionado para convertirse en un nuevo superguerrero, entonces este efecto no es similar al pendiente de Potara del dios rey del reino. Resulta que Beerus siempre ha escondido una carta oculta y no la ha sacado, es realmente abominable. Diciendo eso, Xiangpa de repente pensó en algo, resopló con frialdad y continuó. Sé que la piel flaca de Beerus está llena de agua mala. En mi opinión. Siempre ha escondido una carta oculta de este tipo, y ni siquiera la ha mostrado en la conferencia de poder. No hace falta decir que. Debe estar tratando de usar esto en mi contra. Elipanpa ahora está muy seguro de que es el eso cree. Sintió que Beerus debía ser para la próxima vez que se encontraran, por lo que siempre ocultaría deliberadamente la técnica de fusión de Meramo, un supermovimiento. Esto se hace con un solo propósito. Eso es para asegurarte de vencerte al 100%. HMPH, pero ahora sé el movimiento de la técnica de fusión de Meramo. Pensando en ello, Xiangpa de repente se enorgulleció, se frotó la nariz con la mano y dijo con una sonrisa. Efectivamente. Soy el más inteligente. Estos fueron totalmente adivinados por mí. En ese caso, cuando llegue la próxima vez para competir con él, iré al dios rey del reino para obtener un par de aretes de potara. Preferiría ver si es su técnica de fusión o mis aretes los que están fusionados. Ay, señor elefante y... Al escuchar estas palabras de Xiangpa, Bardos no pudo evitar suspirar y se quedó mudo hasta el extremo. Es posible que Lorberus no haya pensado en esto en absoluto, pero Lorpa es bueno y su cerebro inventa muchas cosas a la vez. Quejándose en secreto en su corazón, Bardos no estaba preparado para decir nada. Y no muy lejos. Califra estaba mirando a Gogeta en la pantalla. Miró a izquierda y derecha, observando más de cerca a los dos Gogetas. Después de leerlo, dijo con una mirada de desdén. Oye, este Gogeta no se ve muy bien. Creo que estos dos son completamente inferiores al Califra que usé con ese arete con Kire. Al escuchar esto, Gabe, quien originalmente todavía miraba a los dos Gogeta en la pantalla con una mirada de adoración, la sonrisa en su rostro se congeló de repente. Luego giró la cabeza para mirar a Califra con una mirada de tonto. No sé lo que está pasando en la cabeza de Califra. Ese es el guerrero supremo fusionado por el maestro Vegeta y el señor Goku. Incluso si te fusionas con Kire y te conviertes en quebra, no estás calificado para ser el oponente de Gogeta en absoluto. Sin decirlo, Gabe solo se quejó unas palabras en su corazón. Después de todo, no quería pelear con Califra. Especialmente en este reino de Dios de la Destrucción, con Lord Bardos y Lore Lepantpa aquí, todavía tiene que ser más educado que alguien. Incluso Kyle, este pequeño fan de Califra, sintió que lo que acababa de decir no estaba bien. Demasiado arrogante, demasiado arrogante, demasiado confiado. Incluso si los dos se combinan, ya sea que se enfrenten al séptimo universo o al Rey Mono y Vegeta de GT Space, los dos no tienen poder para luchar en absoluto. Después de todo, la brecha en la fuerza está claramente ahí. No es un nivel en absoluto. Además, incluso San Wukong y Vegeta no necesitan fusionarse, y la fuerza de los dos ya es más fuerte que el poder de quebra. Pero este tipo de persona normal es fácil de entender las cosas, y Califra, una Saiyan femenina arrogante que no tiene a nadie en sus ojos, no lo entiende en absoluto. Quizás, solo cuando ella misma pruebe la lección, tendrá un poco de memoria larga y entenderá un poco. Y así, rápidamente llegó el momento del día siguiente. Ese es el día en que los dos Gojita están a punto de ser comparados. Este lado del tiempo y el espacio de GT está muy animado ahora. Todos ellos todavía reunidos en el lujoso barco de vapor de Burma. Eh. Resultó Suchen. Resultó ser un dios. Madre mía, rápido. Rápido. Pellizcame. Bañador. Déjame saber que no es un sueño. Ah, ay. Realmente estás pellizcando, Trunks. Eso me mata. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Es algo increíble, como esta pantalla que apareció de repente. Suchen, que ha estado conmigo durante tantos años, resultó ser un dios, y también es un dios más poderoso que el señor dios del reino. Y. Justo ahora, Suchen les dijo a los demás que en realidad era un dios. Por lo tanto, ahora Clint y los demás están incrédulos, están incrédulos y extremadamente conmocionados por esto. Obviamente, se han llevado bien durante tantos años, y ahora de repente saben que Suchen es un dios, ¿quién no puede sorprenderse con esta noticia? Solo imagina que el amigo que conoces desde hace muchos años es en realidad un dios, ejem y fuera de tema. Así es. GT Vegeta también entendió que su idea de ayer era correcta. Cuando vio que Suchen había curado completamente el cuerpo de San Wukong, sintió que la identidad y el poder de Suchen eran definitivamente más de lo que pensaba. Ahora que finalmente lo sé, resulta que la verdadera identidad de Suchen es un dios. Pide flores cero. Sin embargo, el Vegeta no sintió nada acerca de la nueva identidad de Suchen, y mucho menos afectar la relación entre ellos. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, cruzó los brazos frente a su pecho y dijo con una sonrisa. Es bastante profundo, Suchen. Si no fuera porque este tipo Kakaroto resultó herido así ayer, me temo que habría seguido escondiéndolo, ¿verdad? Ja ja ja, lo siento. Vegetta Suchen se rascó la cabeza y respondió con una sonrisa. En realidad, quería decírtelo durante mucho tiempo. Sin embargo y... No sabía cómo hablar, pero ahora finalmente lo dije. Entonces solo esta vez, no otra vez, Suchen. Vegetta dijo con otra sonrisa. Su relación anterior con Suchen puede considerarse súper buena. Después de todo, había estado cultivando con Suchen casi todos los días en los últimos tres años. Lo sé. No habrá otro momento, Vegetta. Suchen asintió, todavía le devolvió la sonrisa. Jeje, Vegetta tiene razón. G.T. Wukong sonrió, miró a Suchen y dijo. Suchen, tu identidad también está demasiado oculta. Ninguno de nosotros descubrió que eres un dios en absoluto, ni siquiera los dos maestros del dios rey y del reino. Esto es realmente poderoso. Al decir eso, de repente pensó en algo e instantáneamente sintió curiosidad por la verdadera fuerza de Suchen ahora, y preguntó. Por cierto, Suchen. Obviamente tienes un poder divino muy fuerte, pero nunca lo has usado. Entonces, ¿tu fuerza ha sido suprimida deliberadamente en los últimos años? Bueno, casi. Suchen no lo negó, pero asintió. Después de todo, con su fuerza actual, me temo que puede resolver fácilmente a Sanuukon con solo un dedo. Por lo tanto, solo se puede decir que deliberadamente ocultó su fuerza antes. Ja ja ja, por supuesto. Suchen, tú también eres demasiado poderoso. No me lo esperaba en absoluto, pero ahora que lo pienso, todavía me siento increíble, Suchen, además de ser un Saiyajin, sigue siendo un dios. Entonces, ¿perteneces al verdadero Super Saiyan dios? G.T. Goku ahora está extremadamente emocionado y quiere saber la respuesta a esta pregunta. G.T. En su opinión, el yo de Chlono y Vegeta son los dioses de los Super Saiyajin en sus manos. Pero eso es solo convertir el aliento en el aliento de los dioses, que solo puede considerarse como el dios Super Saiyan artificial, no el sentido real de convertirse en el dios Super Saiyan. Por lo tanto, ahora sentía que Suchen era tanto un Saiyajin como un dios. Entonces estos dos combinados, ¿no es este el dios de los Super Saiyans? Verdadero Super Saiyan dios 6. Mirando la cara de expectativa de San Wukong, y otros también esperan sus respuestas. Suchen sonrió un poco avergonzado y luego asintió. Bueno, debería poder decir eso. Dado que mi identidad pertenece tanto a un Saiyan como a un dios al mismo tiempo, parece que no hay nada de malo en decir que soy un dios Super Saiyan. En cambio, aceptó audazmente esta nueva identidad, el dios Super Saiyajin. Después de todo, de acuerdo con la situación actual, de hecho se ha convertido en un verdadero dios después de obtener un poder de ángel de alto nivel, además se ha convertido en un Saiyajin después de cruzar el mundo de Dragon Ball. Cuando estas dos identidades se combinan, no es ese el dios de los Super Saiyajin. Y con el poder que tiene actualmente, es bastante apropiado llamarse a sí mismo el dios del Super Saiyan. De lo contrario, si vas al tiempo y al espacio en el futuro y te preguntas qué tipo de dios eres, no puedes decir que eres un ángel. Por esta razón, Suchen ya ha decidido que su identidad será el dios de los Super Saiyajins en el futuro. Ja ja ja, por supuesto. Super Saiyajin dios. San Wukong estaba aún más emocionado después de recibir la afirmación. Pero ahora tiene una nueva idea, es decir, mira a Suchen con anticipación. Suchen, ¿puedo intentarlo contigo de nuevo? Quiero ver toda tu fuerza, debe ser mucho más fuerte que Super Saiyan 5, ¿verdad? San Wukong es así, si tiene algo que decir, lo dirá directamente y no lo ocultará a la vuelta de la esquina. Aunque sabía que incluso la forma Super Saiyan 5 de Suchen era suficiente para resolverlo fácilmente. Sin embargo, solo quería ver cuán poderosa sería la fuerza de Suchen después de liberar su poder divino sobre Super Saiyan 5. Incluso si fuera fácilmente derrotado, solo quería ver. Diferente al dios Super Saiyan cultivado en otro tiempo y espacio, el verdadero dios Super Saiyan. Goku, este tipo está aquí otra vez. Ja ja ja, sí, no necesitas mirarlo para saber el resultado, y perderás bajo el polvo de su 247 en un tiempo. Otros dijeron que conocían muy bien el resultado de la batalla. Pero están deseando que llegue. Después de todo, al igual que Wukong, todos querían ver cómo se vería Suchen después de usar su poder divino. ¿Seguirá cambiando a una nueva forma además de Super Saiyan 5? Está bien, está bien, simplemente intentémoslo contigo. Suchen sonrió, se levantó y se elevó lentamente en el aire. Da la casualidad de que el contraste entre las dos torres Wuhi del espacio-tiempo aún no había comenzado. Naturalmente, no rechazaría la solicitud de competencia de San Wukong. Después de todo, había obtenido un poder de ángel de alto nivel, y Suchen también quería ver cómo era su fuerza actual. Aunque tengo una idea aproximada en mi corazón, al menos no será más débil que el ángel del tiempo y el espacio. Pero sin usarlo realmente, no puedes simplemente pensar en ello. HMPH, ya que ustedes dos quieren competir, no me olviden. ¿Cómo podría haber menos de Vegeta en algo como pelear? Naturalmente quería intervenir. Sin embargo, no estaba listo para ir juntos ahora, así que giró la cabeza para mirar a San Wukong. Oye, Kakaroto, tú vas primero, cuando no puedas hacerlo, será mi turno. Ja ja ja, lo tengo, Vegeta. San Wukong sonrió, levantó la cabeza para mirar a Suchen en el aire y luego voló hacia el aire. Todos miraron a Suchen y San Wukong en el aire en este momento. Esta será la primera vez que verá a Suchen ejercer su poder divino y, naturalmente, lo espera con ansias y es muy curioso. Al final, después de usar su poder divino, ¿qué tipo de fuerza será la fuerza de Suchen? En el aire, San Wukong movió los brazos y las comisuras de la boca se levantaron repentinamente. Entonces estoy listo para correrme, Suchen. Ah, con un trago bajo, la llama dorada brotó instantáneamente del cuerpo. A medida que el cabello se hizo más largo y áspero, la enorme aura se extendió repentinamente hacia afuera. Poco a poco, la llama dorada se transformó en una llama de color rojo púrpura, ardiendo alrededor del cuerpo como una llama. Así es, San Wukong alcanzó la forma de avance de Super Saiyan Four Limits en este instante. Dado que el oponente era Suchen, San Wukong, naturalmente, no se atrevió a aumentar un poco su fuerza para probarlo. Pero no quería transformarse directamente en la forma más fuerte. Así que elige usar esta segunda forma más fuerte primero. En el segundo siguiente, San Wukong apretó los puños y golpeó el costado de Suchen. Su ataque fue extremadamente rápido, pero frente a los ojos de Suchen, fue como si hubiera dejado la cámara lenta. Con solo girar un lado de su cuerpo, esquivó fácilmente el ataque. Esto no ha terminado, San Wukong apretó los puños violentamente y el aura rojo púrpura en su cuerpo de repente se elevó hacia afuera. Luego, inmediatamente lanzó un ataque continuo y extremadamente violento hacia Suchen. El puño continuó golpeando a Suchen como un viento violento y lluvia por un tiempo. Sin embargo, la defensa actual de Suchen no tiene fugas y San Wukong puede bloquearla fácilmente desde cualquier ángulo. Es tan poderoso que Suchen pudo reprimir a Wukong sin transformarse. Si, es solo que el estado normal tiene un poder tan fuerte, por supuesto, no es normal usar el poder divino. MMM. Y Goku obviamente ha alcanzado la forma Super Saiyan Four Limits Breakthrough. Además de Super Saiyan Five, esta es la forma más fuerte en Super Saiyan Four. Y. Por un tiempo, Clint y los demás se sintieron completamente atraídos por la poderosa fuerza mostrada por Suchen, y todos se sintieron increíbles al respecto. Es solo que no saben una cosa, y en este momento, solo Wiki y los dos dioses reyes del reino que observan a través de la bola de cristal saben al respecto. Esto es que Suchen no está usando ningún poder divino en absoluto ahora. Así es. No había ejercido ningún poder divino hasta ahora. Debido a que había obtenido el poder de ángel de alto nivel, no necesitaba usar su poder divino ahora, pero con el poder que tenía, podía bloquear fácilmente todos los ataques de San Wukong. Para usar el poder divino, no lo necesitas en absoluto. Eso fue demasiado desperdicio para Suchen. Otros cientos de ataques se bloquearon fácilmente, y San Wukong ya estaba cansado, y las gotas de sudor seguían apareciendo en su frente y deslizándose por su rostro. Pero, por el contrario, Suchen parecía extremadamente relajado y parecía no tener ningún sentimiento. San Wukong fue muy claro en que el actual Suchen no hablaba en serio en absoluto, sino que solo estaba lidiando casualmente con él mismo. Y también entendió que esto era solo porque su fuerza actual era demasiado débil, y no podía hacer que Suchen fuera serio, incluso si no podía ser serio en absoluto. En ese caso, vamos a levantarlo. San Wukong de repente saltó hacia atrás, apretó los puños y adoptó una postura. Un rugido bajo salió de su garganta y una aura aterradora envolvió la vecindad en un instante. De repente, pareció que toda la tierra comenzó a temblar violentamente. El mar también se agitó y se agitó en un instante, y las corrientes aterradoras brotaron constantemente de la superficie del mar y se precipitaron hacia el cielo. Incluso, a cientos de metros por debajo de los pies de San Wukong, no había ni una gota de agua de mar, formando directamente un enorme cráter. Al ver esto, Suchen agitó la mano y formó un muro de poder divino a su alrededor, evitando que el barco, Clint y los demás en el barco se vieran afectados. Después de todo, Super Saiyan 5 es solo un soplo de poder generado al transformarse en un ki explosivo, que es lo suficientemente poderoso como para destruir fácilmente todo lo que lo rodea. Con otro rugido, su cabello de repente creció más y se volvió blanco plateado. El vello corporal de su cuerpo también se volvió blanco plateado, y el aura dorada alrededor de su cuerpo se mezcló con innumerables relámpagos. Los ojos se volvieron feroces y se logró Super Saiyan 5. Vamos, Suchen. La comisura de la boca de San Wukong levantó una sonrisa confiada. Después de convertirse en Super Saiyan V, el poder aterrador y enorme al instante le dio un poco de confianza. San Wukong incluso sintió que su yo actual debería poder hacer que Suchen se pusiera serio, y tal vez podría golpearlo con un golpe. Esta vez, su velocidad fue más rápida y corrió hacia Suchen en un instante. Junto con él, un puño que casi hizo que el aire se torciera y temblara, llevando el poder de destrucción y descomposición hacia Suchen. Pero ante tal golpe, Suchen sonrió y una capa de aura blanca apareció de repente en su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, el ataque que claramente estaba a punto de golpear fue esquivado por completo. Así es. Esta es la libertad perfecta que viene con los ángeles, el trabajo supremo. No cambia su apariencia en absoluto y, en condiciones normales, aún puede estar en este estado y evitar todos los ataques. Eso es sí. Al ver la apariencia de Suchen de esquivar el ataque en este momento, los ojos de Vegeta no pudieron evitar agrandarse. Si no has adivinado mal, simplemente fue hecho por Chiron o Kakao. Lea la novela violenta, vaya a la red de novelas de Facebook. Perfecto y gratis. En realidad se evitó, es demasiado poderoso, Suchen. Pero este no es el final, el próximo es mi verdadera fuerza. San Wukong todavía tenía una sonrisa de confianza en la comisura de la boca, apretó los puños y corrió hacia Suchen nuevamente. No se había dado cuenta en absoluto de que Suchen estaba usando el esfuerzo de libertad, o más bien, no se había dado cuenta. Sin embargo, mientras continuaba atacando a Suchen, pronto se enteró. No importa cómo atacó, Suchen lo esquivó fácilmente, sin siquiera mirar. Estas acciones, donde me parece haberlas visto y... Ser. Es perfecto y gratis. Toda la persona de San Wukong se sorprendió de repente, y después de retirarse para abrir la distancia, miró a Suchen con cierta incredulidad. ¿Es este el esfuerzo perfecto? Suchen. Eh. Trabajo perfecto y libre, extremadamente intencional. ¿Qué, Suchen acaba de evitarlo, es la última habilidad de la libertad, dije cómo se siente tan extraño. Al escuchar las palabras de San Wukong, Clint y los demás en el barco se sorprendieron. Todos miraron a Suchen y esperaron a que Suchen respondiera. Bueno, me acabo de enterar ahora. Suchen asintió y admitió con una sonrisa. Así es, esta es la habilidad Fredom Extreme. Y yo soy diferente de Goku. Aunque es una habilidad extrema perfecta y gratuita, en realidad es solo el punto de partida de la habilidad extrema Fredom. Ahora tengo el dominio definitivo del ultimate Ming Gong, y puedo usarlo sin ningún cambio en la apariencia y mantener este estado en condiciones normales. No es de extrañar, obviamente el cabello no se ha vuelto plateado, y no hay un aura blanca alrededor del cuerpo. H.M.P.H., ¿cuánto poder esconde este tipo Suchen? Vegeta resopló, sus brazos cruzados sobre su pecho, pero las comisuras de su boca se levantaron para revelar una sonrisa. En su opinión, no importa cuán fuerte fuera Suchen. Ahora que ha superado a Kakaroto, el próximo objetivo a superar es Suchen. Con el objetivo de superar a Suchen, si Kakaroto lo alcanza a mitad de camino, entonces apunte a los dos. Pero para él, piensa que es imposible ser alcanzado por Kakaroto nuevamente. Por lo tanto, el único objetivo que Vegeta quiere perseguir y superar ahora es Suchen. Otros se sorprendieron nuevamente en este momento. Todos ellos abrieron la boca y abrieron los ojos, y sus rostros estaban llenos de miradas incomparablemente sorprendidas. Suchen no solo puede usar la habilidad Fredome Extreme, sino también la habilidad Perfect Fredome Extreme mucho más allá de Wukong. Resulta que siempre lo han sido, gente Mengu. Ese es el extremo, no sé si puedo ir más allá de este extremo. Monkei King todavía tiene mucha confianza. Al igual que cuando luchaste contra Super Goku antes, intenta superar los límites de tu propia habilidad extrema. La idea sí es factible, pero también es necesario dividir a la gente. Entonces intentémoslo. Suchen sonrió levemente, sin preocuparse por nada en absoluto. Porque después de esta batalla, ya puede estar seguro de que su fuerza definitivamente está por encima de los Árgeles. Además, aún no ha usado su poder divino y el poder de Super Saiyan 5. Si combinas el Super Saiyan 5 y Divine Power con Perfect Fredome Extreme Esquilla, ese poder es aún más inimaginable. Aquí, Suchen. San Wukong apretó los puños y corrió hacia Suchen. Pero justo cuando se acercó, de repente desapareció y luego apareció detrás de Suchen. Un golpe que reunió la fuerza de todo el cuerpo, y el puño exudaba una aterradora ola de ki abrasador. En otras palabras, otros quedan lisiados si este golpe no los mata. Es una pena que el oponente actual de San Wukong sea Suchen. No hay necesidad de darse la vuelta en absoluto, y el cuerpo reacciona espontáneamente hacia un lado para evitar el ataque. Llegar de nuevo. San Wukong no se rendirá fácilmente y una vez más estabilizó su figura e inmediatamente lanzó un ataque más violento. San Wukong ya había usado toda su fuerza y sus puños continuaron golpeando a Suchen. La fuerza aterradora por sí sola corta el aire y provoca una presión de viento extremadamente fuerte. Pero esto no puede afectar a Suchen y no tendrá ningún efecto. Confiando en la habilidad extrema, San Wukong ni siquiera podía tocar a Suchen, y ahora ya estaba cansado. Debido al estallido de fuerza total, el consumo de aliento y fuerza física está mucho más allá de la imaginación. Esto es diferente de luchar contra Super Goku. Cuando lucha contra Super Goku, obviamente tiene la fuerza para luchar contra él, e incluso tiene algunas ventajas. Pero con Suchen hasta ahora, todo lo que podía sentir era una brecha inimaginablemente grande. Y Suchen sigue siendo la norma, no se ha transformado y no ha luchado seriamente consigo mismo en 2, 1. Pero así, Suchen todavía se reprimió fácilmente por completo. Toda la batalla hizo que San Wukong sintiera profundamente que no podía ganar sin importar que, y ni siquiera podía golpear a Suchen. A continuación, intenta esto de nuevo. Los ojos de San Wukong se agudizaron instantáneamente y sus manos se colocaron en su cintura en forma de cáliz. Parece que Wukong está a punto de usar la ola de Qigong de la secta tortuga. Sí, la fuerza de Suchen es demasiado fuerte, solo el padre normal ya es obviamente invencible. No puedo imaginar cuánto poder ha suprimido Suchen a lo largo de los años con nosotros. Todos se sintieron increíbles, Suchen obviamente tenía un poder tan fuerte pero se había estado escondiendo. Solo en el estado normal, puede colgar fácilmente al Super Saiyan 5 veces Rey Mono. Esta brecha en la fuerza no es un punto o dos, en el aire, una luz karmesí se dispersó hacia afuera. La fuerza de todo el cuerpo de San Wukong se condensó en su mano, y la energía de la bola karmesí se volvió más deslumbrante. Un aura poderosa emana de aquí. Prueba esto, Suchen. Diez veces. Ola de Qigong de pastel de tortuga. Aquí viene. Con un grito de enojo, sus manos se retiraron con fuerza y la energía aterradora se estrelló contra Suchen. Al ver esto, Suchen sonrió levemente y solo extendió un dedo índice. En el siguiente segundo, una energía tan aterradora golpeó el dedo índice de Suchen. Pero la energía que había estado avanzando constantemente como si fuera a devorarlo todo, de repente se detuvo. Así es, Suchen suprimió esta energía con solo un dedo índice. ¿Cómo? San Wukong fue un poco increíble. La fuerza de Suchen era tan fuerte que estaba mucho más allá de su imaginación. Las fluctuaciones generadas por tal energía impactaron y afectaron continuamente el muro de poder divino creado por Suchen. Pero si quieres penetrar este muro, naturalmente es imposible. Parece que el final ya es obvio. Frente a Suchen, la ola de Qigong de la secta tortuga de diez veces de Kakaroto tampoco sirve de nada. Vegeta cruzó los brazos frente a su pecho, miró la escena que ocurría en el aire y habló lentamente. Además, además de no pelear en serio, Suchen no había tomado la iniciativa de lanzar un ataque hasta ahora. Vegeta sabía muy bien que si Suchen tomaba la iniciativa de atacar, mientras San Wukong perdería instantáneamente su habilidad de combate. Sin embargo, esto no lo sorprendió. Después de todo, Suchen no había expuesto su poder divino y esta libertad perfecta antes de que fuera extremadamente poderoso. Solo con la fuerza del Super Saiyan 5 High Stage, pudo derrotar a San Wukong de un solo golpe. Suchen también es demasiado poderoso ahora. Solo usa un dedo para bloquear la ola de Qigong de la secta tortuga diez veces del abuelo, esta es la primera vez que veo este tipo de cosas. Xiao Fang sostuvo sus dos pequeñas manos sobre su pecho y sus ojos estaban llenos de adoración cuando miró a Suchen. Ahora se ha convertido casi por completo en la pequeña Fangirl de Suchen. En el pasado, Xiao Fang sintió que su abuelo San Wukong era la persona más poderosa. Pero ahora el corazón de Xiao Fang está dentro, tos tos, San Wukong es naturalmente la persona más poderosa. Pero además de esto, agregue a la persona más poderosa, es decir, Suchen. Con solo mirar a Suchen en el aire ahora, Xiao Fang ni siquiera pudo evitar fantasear en su mente. ¿Será tan poderoso como Suchen en el futuro y se convertirá en una Super Saiyan femenina? Cuando un rayo de luz brilló bajo los dedos de Suchen, la energía se comprimió poco a poco bajo las miradas conmocionadas de los demás. Al ver que la energía desapareció, San Wukong se miró la mano. Luego, se tocó la cabeza, entrecerró los ojos en dos u invertidas y se rió. Ja ja ja, efectivamente, incluso Super Saiyan 5 está lejos del oponente actual de Suchen. En el pasado, tenías que convertirte en Super Saiyan 5, pero ahora puedes derrocarme fácilmente sin siquiera cambiar a Super Saiyan. Parece que 19 hijos, en el futuro, tendré que trabajar más duro para cultivarme y volverme más fuerte. Después de hablar, San Wukong también desmanteló la forma de Super Saiyan 5, volvió a la normalidad y volvió a caer en la nave. No tiene sentido continuar con esta batalla. Propuso la batalla solo para ver cómo era la fuerza actual de Suchen. Aunque no pudo obligar a Suchen a ejercer toda su fuerza, ni siquiera lo hizo en serio. Pero San Wukong ya tiene claro que la fuerza actual de Suchen está lejos de lo que pueden comparar, y la brecha en la fuerza es inimaginable. Es suficiente saber esto. Además, naturalmente estaba muy feliz de poder pelear con Suchen nuevamente, y también ver la habilidad definitiva perfecta y gratuita. Sin embargo, Vegeta no perdería esta buena oportunidad de competir con Suchen. Es más, justo ahora lo dijo de antemano. Cámbiate cuando Kakaroto no funcione. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, sus puños estaban apretados con fuerza y una gran cantidad de luz dorada brotó instantáneamente de su cuerpo. En solo un instante, alcanzó la forma Super Saiyan 5. Dado que el dominio de Super Saiyan 5 ya es muy profundo, ha alcanzado el nivel de la etapa intermedia. Por lo tanto, Vegeta puede completar la transformación en un instante y puede controlar su respiración, de modo que el aura violenta no se extienda hacia afuera al transformarse. Después de todo, estaba en el medio del barco, y Bulma y otros estaban a su lado. Naturalmente, no dejaría que el aliento destruyera la nave, y mucho menos dejaría que el aliento lastimara de Bulma y a ellos. Déjame sentir la perfección y la libertad de la perfección. Suchen. Vegetta dijo con una mueca de desdén, balanceando su puño hacia Suchen. Suchen sonrió, y antes de que su puño golpeara, hubo una presión de viento que se disparó primero. Justo cuando el puño estaba a punto de golpearlo, Suchen reaccionó instantáneamente y esquivó el ataque sin fallar. ¿Es este el trabajo de la autodeterminación? Es realmente interesante. Vegetta no pudo evitar decir, un poco más sonriente y emocionado en su rostro. Obviamente, sintió que su puño justo ahora estaba a punto de golpear a Suchen. Pero el golpe que obviamente es inevitable se puede evitar de repente en una fracción de segundo. El cuerpo y la conciencia están separados, y las diversas partes del cuerpo son evadidas a la velocidad más rápida más allá del instinto y más allá de los límites del cuerpo humano. Cómodo y extremadamente potente, realmente potente. Es interesante. Apretando los puños de nuevo, sus ojos miraron a Suchen y Vegetta desapareció al instante. Aquí. En el siguiente segundo, una voz vino desde atrás. Al mismo tiempo, puedo sentir una gran presión y respiración, como una montaña gigante presionando mi cuerpo. Sin embargo, Suchen ni siquiera lo miró, y dejar que su cuerpo reaccionara automáticamente fue esquivar el ataque. Al ver que el ataque a corta distancia no tuvo efecto, Vegetta retrocedió inmediatamente. La luz amarilla dorada en ambas manos brilló, condensando balas de energía. Prueba esto, Suchen. Dicho esto, era el método de combate familiar del príncipe otra vez. ¡Ah, Dai! Sus manos siguieron moviéndose y se lanzaron innumerables bombas de energía, golpeando la posición de Suchen. Suchen observó en silencio, esquivando ligeramente una bomba de energía en un lado. Luego, más bombas de energía golpearon y su figura comenzó a volverse ilusoria, parpadeando constantemente de un lado a otro en las bombas de energía. Su velocidad es extremadamente rápida, y casi solo puede ver la imagen posterior parpadeante que parpadea en el aire mientras se mueve. De esta manera, pasó un rato, cuando Vegetta guardó la energía en su mano. Y todas las bombas de energía que lanzó antes, como se esperaba, se quedaron cortas, y Suchen las esquivó. Su rostro no cambió de color, no brotó ni una gota de sudor. Después de obtener el poder del ángel de alto nivel, en palabras del juego, la habilidad extrema perfecta y gratuita es equivalente a su habilidad pasiva. No hay necesidad de liberarse activamente en absoluto, siempre que sienta la presencia de peligro, el cuerpo lo detectará y esquivará automáticamente. O. Con la idea de Suchen, podría defenderse en el momento de esquivar. Si quieres descifrar este movimiento, también es muy simple, la fuerza es más fuerte que la de Suchen, o la velocidad excede el límite de la velocidad y la capacidad de reacción física de Suchen. Sin embargo, es una pena que si quieres alcanzar este nivel, solo los todos los reyes y los grandes sacerdotes del tiempo y el espacio pueden hacerlo en este momento. Es completamente inútil. Vegeta tampoco estaba sorprendido por el resultado. Porque ya había pensado que la bomba de energía no podría golpear un poco a Suchen. Por supuesto, además de esta razón, hay otro punto, su método de batalla del príncipe básicamente no ha surtido efecto. Déjame intentar de nuevo. ¡Ja! Apretando los puños y bebiendo en voz baja, el cuerpo de Vegeta de repente surgió con una energía más poderosa. Las llamas doradas se dispararon directamente hacia el cielo en forma de chorro, cubriendo completamente su cuerpo. Parecía que el aura infinita se centraba en el cuerpo de Vegeta y la locura se extendía en todas direcciones. El mar a cientos de metros debajo de sus pies se vio afectado, y por un tiempo se volvió agitado, y el mar entró en erupción y se agitó por todas partes. ¡Ay, Vegeta, este tipo también es cierto! Obviamente, sé que no puedo vencer a Suchen, y tengo que apresurarme para pelear, realmente no es preocupante. Bulma puso su mano sobre su cabeza y sacudió la cabeza sin poder hacer nada y sin palabras. Conozco a Vegeta y al rey mono desde hace muchos años. Sintió que a veces los Saiyajin solo tienen dos cosas en la cabeza. Es decir, comer y llenar el estómago y pelear. Uf, afortunadamente, Suchen ha construido una barrera protectora cerca de nosotros. La tortuga inmortal dejó escapar un suspiro, miró a los dos en el aire y dijo, de lo contrario, nuestra nave será destruida en unos segundos. De hecho, los inmortales luchan contra los mortales y sufren. Suchen, Vegeta y San Wukong, la fuerza actual de los tres está lejos de ser comparable con la actual tortuga inmortal y otros. Una simple explosión fue suficiente para sorprender a estas personas e incluso dejarlas directamente incapacitadas. Eso no es una exageración. ¡Ja ja ja, Vegeta, vamos! El rey mono sonrió y animó a Vegeta. Quería ver si el poder del Super Saiyan Fight de Vegeta en la etapa media podía hacer que Suchen lo tomara en serio. Lea novelas violentas, solo vaya a Failure Fiction Network. El Vegeta continuó atacando a Suchen. Usó toda su fuerza, puños y pies, y siguió atacando a Suchen. Golpe tras golpe, la velocidad y la fuerza continúan aumentando, la ofensiva es solo fuerte pero no débil, y no hay intención de detenerse en absoluto. El puño que llevaba un poder aterrador cortó el aire, frotando varias ráfagas de aire en el aire. Es solo que estos ataques suyos no pueden golpear a Suchen en absoluto, y ni siquiera pueden borrarlo. Otros pocos golpes no tuvieron ningún efecto. Vegeta hizo una pausa, y en el momento en que apretó los puños, llamas doradas ardían en sus manos. Una última vez. Con un fuerte grito, corrió hacia Suchen nuevamente. Este golpe fue diferente de todos los ataques anteriores, y este golpe condensó toda la fuerza de todo su cuerpo, lo cual fue extraordinario. ¡Ja! Estallando con toda su fuerza, su cuerpo estaba cubierto de llamas doradas. En el segundo siguiente, disparó ese puño levantado hacia Suchen con todas sus fuerzas. Es solo que, ya sea su velocidad o su fuerza, esto es realmente débil a los ojos de Suchen. Justo cuando el puño de Vegeta se balanceaba, Suchen estaba a una velocidad más rápida, solo usando un dedo contra su puño. Con una acción tan simple, el puño de Vegeta no pudo caer. ¿Cómo es posible? Pero a pesar de esto, el puño seguía temblando, y todavía no podía avanzar ni lo más mínimo. ¡Ey! Miren rápido, Suchen solo usó un dedo. Es tan fácil como bloquear la ola de Kigong del pastel de tortuga diez veces de Goku. Esto también es demasiado poderoso, la fuerza actual del tío Vegeta es obviamente más fuerte que la de su padre, pero aún no puede causar ningún efecto en Suchen. La victoria y la derrota son obvias, y Vegeta no puede ser el oponente de Suchen. San Juan y los demás en el barco quedaron completamente conmocionados por el poder de Suchen por un tiempo. Ya sea San Juan como Vegeta, los dos que no eran los oponentes de Suchen en primer lugar, y ahora no son los oponentes de Suchen. Sin embargo, no está claro que el sistema recompense a Suchen, y ellos también piensan. Ocultar un poder divino tan poderoso y aterrador durante todos estos años, realmente no es fácil para Suchen, y Suchen en este momento. Seguía mirando a Vegeta con una sonrisa en el rostro, viéndose relajado y sin el menor esfuerzo. Vegeta no habló, solo le sonrió a Suchen y retiró el puño. Luego, habló lentamente. Ahora no soy tu oponente en absoluto, Suchen. El poder que has estado escondiendo será tan fuerte, esto es mucho más fuerte de lo que pensaba. Después de todo, lo único que había tocado eran los únicos dos dioses reyes del reino en este espacio-tiempo de GT. Pero ellos dos, eso es difícil de decir. Esto es naturalmente muy claro para Suchen, un viajero. En su opinión, los dos dioses reyes del reino naturalmente poseían un enorme poder divino en sus cuerpos. De lo contrario, ¿cómo podría el dios rey del reino ser un dios igual al dios de la destrucción? Es como en el tiempo y el espacio, la fuerza del dios rey del reino de algunos universos no es más débil que la del dios de la destrucción. Sin embargo, los dos dioses reyes del reino del tiempo y el espacio de GT no usarán el poder divino en sus cuerpos en absoluto. El poder de combate de los dos es solo uno o dos niveles de un super saiyan en la parte superior del cielo. Está bien. Suchen le estrechó la mano con una sonrisa, miró a Vegetta y dijo. Sin embargo, tu fuerza es mucho más fuerte que la última vez que competimos. Parece que has estado practicando todos los días durante este tiempo. Entonces tienes que decirlo. Vegetta cruzó los brazos sobre su pecho, luciendo un poco orgulloso. Cultivar este tipo de cosas es como comer y dormir para él, es esencial todos los días. Es más, estaba preocupado de que Kakaroto lo alcanzara de nuevo. Al mismo tiempo, también está tratando de ponerse al día con Suchen, el Saiyajin más fuerte que se encuentra actualmente en el tiempo y el espacio de GT. Y ahora, después de enterarse de la verdadera fuerza de Suchen, su estado de ánimo para querer volverse más fuerte ahora solo se volverá más y más fuerte. Y desde esta pantalla, aprendí sobre el tiempo-espacio. 307 Sabiendo que también había muchos guerreros poderosos allí, Vegetta, naturalmente, no se permitió ser inferior a ellos. Por lo tanto, para Vegetta, el cultivo para mejorar su fuerza se ha vuelto aún más importante. Ja ja ja, vamos, baja. Suchen sonrió y voló hacia el barco. Al ver esto, Vegetta levantó la forma Super Saiyan 5 y volvió a la normalidad, y luego volvió a caer a la nave. Tan pronto como regresaron al bote, Clint y todos se reunieron alrededor. No había duda de que todos ellos fueron conquistados por la gran fuerza de Suchen. Suchen, eres realmente demasiado poderoso. Xiao Fan corrió y abrazó las piernas de Suchen, levantó la cabeza y miró directamente a Suchen con los ojos brillantes, solo. Es incluso mejor que el abuelo. Ja ja ja, esto es realmente cierto. San Wukong se tocó la cabeza con una sonrisa. Lo que dijo Xiao Fan era de hecho la verdad, su fuerza actual era muy inferior a la de Suchen. Ah, está bien. Suchen todavía estaba un poco avergonzado. Xiao, Xiao Fan. Al ver a Xiao Fan sosteniendo la pierna de Suchen de esa manera, Gohan y Bidiri también estaban un poco avergonzados. Los dos querían subir y hacer retroceder a Xiao Fan, pero no se sentían bien. Aunque Xiao Fan siempre fue así antes, después de todo, ahora sabe que Suchen es un dios. Incluso si Suchen dijo, no afecte la relación entre ellos porque él es un dios, como era antes y que sucederá en el futuro. Pero Gohan y Bidiri prestan más atención a la etiqueta, y todavía piensan que no es bueno, sin embargo, Xiao Fan no escuchó las palabras de los dos en absoluto. También miró a Suchen y preguntó con una sonrisa. Entonces Suchen, ¿puedo ser tan fuerte como tú en el futuro? Al escuchar esto, Suchen no respondió directamente, sino que volvió la cabeza para mirar a San Wukong. San Wukong no habló, solo cruzó las manos en la cintura y sus ojos se entrecerraron en dos o al revés, miró a Suchen con una sonrisa. Luego asintió y eso es todo. Este chico Goku es bastante significativo. Suchen se quejó en secreto en su corazón y volvió la cabeza para mirar a Xiao Fan. Xiao Fan. Por supuesto, al mirar a Xiao Fan, una sonrisa apareció naturalmente en su rostro. Frotó suavemente la cabeza de Xiao Fan. Por supuesto, Xiao Fan. Vas a ser una Saiyajin super poderosa en el futuro, mejor que tu papá, tu abuelo, Vegeta y yo. Hurra. Excelente. Obteniendo la respuesta que quería, la escuchó de la boca de Suchen y Xiao Fan saltó felizmente. Los demás también estaban muy felices de ver esta escena, y todos tenían una sonrisa en sus rostros. Si así fuera todos los días, qué feliz sería la vida. En este momento, en dos tiempos y espacios, una voz salió repentinamente de la mente de todos. La segunda comparación está por comenzar, y el Gojita de Gte Spacetime se compara con el Gojita de Chrono Space. Prepárate, la primera comparación se desarrolla en el Gojita del Crono Espacio. La voz cayó y Gojita apareció de repente en la pantalla frente a todos. Gojita, que está en medio de Chrono, y Gojita, que mantiene la forma azul del dios Super Saiyajin. En este momento, después de ver aparecer la figura de Gojita en la pantalla. Todas las personas en los dos tiempos y espacios, sin importar quiénes fueran, su atención fue atraída en un instante. Uno por uno, sus miradas se movieron hacia la pantalla y se posaron en Gojita, quien mantenía la forma azul del dios Super Saiyajin. En este momento, el tiempo y el espacio, en el templo de todos los reyes. Finalmente está llegando, está llegando, gran sacerdote. La comparación entre los dos Gojita del espacio-tiempo es realmente súper súper ansiosa. Las dos pequeñas manos de todo el texto se mantienen en alto y la mirada está siempre en la pantalla, sin moverse en absoluto. Obviamente, ahora que puede ver el contraste de Gojita, está súper emocionado, súper emocionado. Especialmente deseando que llegara, Quan Wang sintió que el tiempo de espera de solo un día era demasiado largo. Sí, señor Quan Wang. El contraste entre los dos Gojita del espacio-tiempo está a punto de comenzar. El gran sacerdote sonrió y asintió. Estaba tan interesado en esto como el rey, y estaba ansioso por ver la comparación de este segundo juego. El guerrero de fusión de dos tiempos y espacios, Gojita, está realmente impaciente. Al mismo tiempo. Crono en la tierra. San Gohan y los demás también estaban listos. Todos ellos se reunieron en la compañía cápsula de Bulma, en una sala de gran tamaño construida especialmente para reuniones. Gojita de dos espacio-tiempo y esta batalla no será menos emocionante que la batalla entre los dos Goku ayer. El inmortal Tortuga miró al dios Super Saiyan Blue Gogeta en la pantalla, se bajó las gafas de sol y habló primero. Gogeta, debes saber que San Goku y Vegeta solo se fusionarán cuando no puedan derrotar al enemigo. Por lo tanto, la fuerza de Gojita es extremadamente fuerte. Gojita de Super Saiyan cuarto y Gojita azul de Super Saiyan God. Bueno, los dos realmente no pueden averiguar quién puede ganar. San Utyan no pudo pensar en eso después de pensarlo. Después de todo, la fuerza de Gojita es demasiado fuerte y es absolutamente imposible adivinar adivinando. Es más, también han visto que el poder del Super Saiyan Four no es más fuerte que el del Super Saiyan God. Entonces esto es aún más difícil de juzgar, ¿quiénes son los dos Goku que son poderosos? Está bien, Goten, no adivines la batalla entre los dos Gojitas. Trunks puso su mano sobre el hombro de San Utyan, de repente sonrió y dijo. Déjame adivinar, el vídeo de batalla que se transmitirá más tarde debería ser papá y el tío Goku fusionándose para lidiar con Broly. Sí, casi, creo que será esto también. San Utyan asintió, pero no había una idea diferente. Después de todo, también escuchó en ese momento que su padre y el tío Vegeta se fusionaron para convertirse en Gojeta y finalmente derrotaron al legendario Super Saiyan de Broly. Ja ja ja, echemos un vistazo juntos. Después de que papá se fusionó con el tío Goku, se convirtió en el poder de Blue Gojita, el dios del Super Saiyan. MMM. Los dos estaban llenos de anticipación. Por supuesto, todos los demás son iguales, ya sea la batalla entre los dos Gojita o el próximo vídeo. Sin embargo, Slay y Raymer, que estaban probando pastel de fresa, miraron a Gojeta en la pantalla en ese momento y suspiraron. ¿De verdad quieres mostrar un vídeo de ese día? Raymer negó con la cabeza y suspiró de nuevo. Él sabía que si realmente era el vídeo lo que se reprodujo, Broly caería en malos recuerdos después de verlo. Slay a un lado no habló, pero puso la cuchara enterrando el pastel en su boca y lo mordió, como si pensara en algo. Y ella estaba pensando en la batalla entre Gojeta y Broly. Siempre tuvo la intuición de que si no hubiera usado al dragón para pedir un deseo, habría fallecido a Broly a tiempo. Si Broly hubiera sido golpeado por la ola de Kigong de gran tamaño de Gojita, Broly podría no haber sobrevivido en absoluto. Por un tiempo, destruye este lado del reino de Dios. Al ver el Gojeta azul del dios Super Saiyan en la pantalla, New Broly se sorprendió de repente, y luego se asustó y retrocedió varios pasos. Bueno y... Gojita. Gojita y... Así es, Gojeta casi se ha convertido en una sombra imborrable en el corazón de Broly. Incluso si perdió la cabeza en ese momento, recordaba muy bien esa parte. Después de todo, casi lo matan en ese momento. Incluso, al final, Gojeta lo golpeó vivo directamente hasta que recuperó sus sentidos. Recupera tu conciencia. Ese miedo y asfixia a la muerte siempre ha existido, y Broly siempre lo ha recordado y nunca lo ha olvidado, y siempre lo ha enterrado en su corazón y... ¿Broly? Obviamente estaba bien, ¿por qué de repente estaba así, tan asustado? ¡SHHHH qué idiota! Gojeta apretó los puños y no pudo evitar escupir. Estaba realmente sin palabras sobre el coeficiente intelectual de San Wukon. Efectivamente, solo supe pelear todo el día, y mi coeficiente intelectual fue inmediatamente devorado por la batalla. En ese momento, los dos no pudieron derrotar a Broly y se fusionaron, y Gojeta lo recordaba muy bien. Oh, parece que Broly recuerda ese día todo el tiempo. Waze entrecerró los ojos con una sonrisa, Goku, te fusionaste con Vegeta para convertirte en Gogeta y derrotaste a Broly. Bueno y... Gogeta, pero, terrible y HMPH, no estaba allí en ese momento. Pero esta vez, quiero ver qué tipo de poder tiene este guerrero fusionado Gogeta. Beerus puso sus manos detrás de su espalda, ahora lleno de anticipación y curiosidad sobre el poder de Gogeta. Después de todo, no sé quién lo transmitió o dónde lo escuché antes. Se dice que después de que el rey mono y Vegeta se fusionaran o fusionaran, el poder de Vegeta y Gogeta estaba por encima de su propio dios de la destrucción. Por lo tanto, naturalmente quería echar un vistazo más de cerca a cómo Gogeta poseía el poder de superar a su propio dios de la destrucción. Al mismo tiempo, los dioses de la destrucción en otros universos y aquellos que pueden ver la pantalla también están prestando atención, mientras esperan con ansias. Después de todo, estas personas saben un poco mejor. Ya sea Sanu como Vegeta, la fuerza de estas dos personas por sí solas no es débil, comparable al dios de la destrucción. Y el nuevo guerrero nacido de la fusión de los dos, Gogeta. No lo pienses, ¿cómo puede ser débil su fuerza? Pero qué fuerte es, sólo pueden verlo desde esta pantalla. Lado del espacio-tiempo GT. Eh. Gogeta de Chorono. Sanu con gritó, acercó su rostro a la pantalla y miró de cerca con los ojos muy abiertos. El Gojita azul, el dios Super Saiyan, parece tener un impulso extraordinario y poderoso. Es realmente digno de ser el último guerrero de la fusión de papá y el tío Vegeta. Se siente como si simplemente estar allí hiciera que la gente se sintiera increíble. San Gohan tenía una sonrisa en su rostro, miró a Gogeta en la pantalla y no pudo evitar decir. Y lo que dijo fue correcto, todos los demás estuvieron de acuerdo con las palabras de San Gohan. Gogeta en la pantalla simplemente se queda quieto, dando a la gente una sensación incomparablemente poderosa e invencible. Como el guerrero supremo fusionado por San Wukong y Vegeta, es realmente muy adecuado. HMPH, solo en términos de fuerza, este Gojita es realmente muy fuerte. No hay duda sobre eso. Vegeta también admitió, aunque odiaba fusionarse con el Rey Mono. Pero simplemente no le gustaba la fusión, y reconoció y afirmó la fuerza de Gogeta. Incluso él sintió que Gogeta en la pantalla solo tenía la forma azul del dios Super Saiyan. Pero su forma debería tener una fuerza no menor que la quinta etapa del Super Saiyan, e incluso puede ser más fuerte. Ja ja ja, si, Vegeta. Son Goku miró a Vegeta, juntó las manos detrás de la cabeza y dijo con una sonrisa. Es como nuestra fusión. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Aunque es solo el Super Saiyan 4 más común, y no es serio. Sin embargo, eso solo ya tiene el poder cercano al Super Saiyan 5. Aunque la fusión produce un individuo completamente nuevo. Pero para ser específicos, la conciencia y la personalidad de Gogeta están compuestas por la conciencia y la personalidad de Son Goku y Vegeta. Sin embargo, la fusión cuando se trata del Super Dragón de una estrella, el recuerdo de San Wukong de esa época sigue siendo muy claro y claro. Por lo tanto, estaba seguro de que si Gogeta había aumentado un poco más su fuerza o era un poco más serio. Debería ser posible hacerlo, en la medida en que el Super Dragón de una estrella puede ser asesinado en un instante con un solo golpe. Al escuchar las palabras de San Wukong, el viejo rostro de Vegeta se puso rojo de repente, luego giró la cabeza hacia un lado y respondió con frialdad. Oye, no necesito que digas que lo recuerdo. Sus recuerdos de esa época también son claros. Sin embargo, no quería recordar esa fusión solo porque pensaría instantáneamente en esa vergonzosa acción de fusión. Ja 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 y... Al ver la apariencia de Vegeta, San Wukong no se contuvo y su risa fue aún más fuerte. Es hora de empezar. Su Chen miró a Wujita en la pantalla y lentamente dejó la bebida en su mano. Se puede decir que su estado de ánimo actual es el mismo que el de todos los demás, y está lleno de expectativas por esto. Bueno, como un transeúnte, naturalmente lo ha visto. Pero... Lo que estaba esperando era una batalla entre los dos Gogetas. Cuando termina el vídeo, puedes ver a estos dos guerreros fusionados peleando. Pronto, apareció una imagen en la pantalla frente a todos, un lugar lleno de glaciares. Es solo que con un cambio en la imagen. La imagen que apareció en la pantalla volvió a sorprender a todos tanto en el tiempo como en el espacio. Porque vieron que San Wukong, que se convirtió en el rojo del dios Super Saiyan, ahora cayó del aire con los ojos en blanco y luego cayó pesadamente al suelo. Y frente a él, está Broly, que ha caído en la locura. No puedo creerlo, Broly todavía tiene el pelo negro. No completó ninguna transformación de Super Saiyan. Ese tipo y en realidad venció al Kakaroto del tiempo y el espacio con esa mirada. ¿Quién demonios es él? GT Vegetta miró a New Broly con los ojos muy abiertos, sus puños apretados poco a poco. No podía creer que Kakaroto en otro tiempo y espacio fuera golpeado así por esta persona en la foto. Y... Aunque Vegetta no conoce a Broly en la pantalla en este momento, no sabe quién es. Pero por alguna razón, Vegetta vio al nuevo Broly por primera vez. Un sentimiento de inquietud surgió en su corazón, muy fuerte e intenso, como si lo hubiera tenido antes y... Wow, ¿quién es ese tipo? Es tan poderoso, puedo vencerme allí así. GT Goku también está sorprendido ahora, la propia fuerza de Chirono no es débil. Además, el rey mono del espacio-tiempo ya se ha transformado en un dios Super Saiyajin. Es de forma de un dios que puede competir con los cuatro Super Saiyan. Pero eso es todo, todavía lo golpean hasta que sus ojos pierden el foco, como si estuviera a punto de perder el conocimiento en cualquier momento. Esto hace que GT Goku sienta curiosidad por saber quién es este hombre en la pantalla con un músculo terriblemente fuerte. Y, por alguna razón, también tiene el mismo sentimiento que Vegetta. Sin embargo, él no es tan fuerte como Vegetta, solo un sentimiento vago, esta persona en el vídeo de la pantalla, parece saberlo. ¿Suchen, conoces a la persona que derribó al rey mono del tiempo y el espacio? Vic pensó en Suchen por primera vez. Sintió que Suchen, el dios, debería saber algo. Si no lo sabe, continúe viendo el vídeo en la pantalla. Bueno, sí. Suchen asintió, su mirada recorrió los cuerpos de San Wukong y los demás, y dijo con una sonrisa. Y no soy solo yo quien se conoce. Su identidad, de hecho, todos saben quién es. Eh. Todos sabemos. Al escuchar esto, Vic y los demás miraron a Suchen con sorpresa. Como todos nos conocemos, no sabemos quién es esta persona. Dilo rápido, Suchen. ¿Quién diablos es esta persona? Siempre siento que lo he visto en alguna parte. GT Goku ahora tiene más curiosidad por saber quién es realmente esta persona en la pantalla. Él es, Broly de Choro. Suchen dijo la identidad de la persona que derrotó a Super Wukong en la pantalla. Tan pronto como salieron estas palabras, San Wukong y los demás explotaron por completo. ¿Qué? Broly. Él es el Broly de Choro. Así que ese es el caso, no es de extrañar que ese tipo pueda derribar a Goku de Erupa. Sí. De hecho, es impensable, pero después de que Suchen lo dijo, en comparación con eso, los músculos de este tipo son muy similares a los de nuestro Broly. Kling y otros están discutiendo esto. Broly, es un nombre que ninguno de ellos olvidará. Al igual que Aize, Zai Kou y Rek que invadieron la Tierra antes, es imposible para, Wanzao, olvidar. La razón es simple, no solo Broly es muy superior a San Wukong en línea de sangre, el legendario Super Saiyan. Además, en ese momento, Broly solo casi mata a San Wukong y a todos ellos. Hay otro punto que es muy inolvidable. Eso es sí. Broly mismo lleva una sensación absoluta de opresión. Solo mirarlo hace que las personas sientan miedo y pierdan el coraje y la fuerza para luchar con ellos. Incluso Vegeta, el orgulloso príncipe Saiyajin, estaba demasiado asustado para luchar contra Broly cuando lo vio por primera vez. Y debido a esto, este asunto también se ha unido con éxito a la vergonzosa historia de Vegeta. Ja ja ja, no es de extrañar que haya una fuerza tan poderosa. San Wukong se rió un par de veces, su mirada volvió a la parte superior de la pantalla y dijo con una expresión más seria. Y Broly se ve ahora, parece que todavía no se ha convertido en el legendario Super Saiyan. Esto hace que GT Goku se sienta un poco increíble. Sin convertirte en un Super Saiyan legendario, tienes el poder de noquear a otro yo. Me temo que Broly en este tiempo y espacio no puede hacerlo. Pero no necesariamente, su aura de poder Broly en este tiempo y espacio parece aumentar indefinidamente. Mientras tengas suficiente tiempo, puedes derrotar fácilmente a los tuyos en otro tiempo y espacio. Por otro lado, el rostro de Vegeta no es muy atractivo. Desde el momento en que escuchó a Suchen decir que esta persona era Broly, recordó la vergüenza que había recibido de Broly. Pero bueno, Vegeta ahora piensa que es ridículo recordar lo que pasó. Su propio príncipe Saiyajin digno, en ese momento, estaría asustado por Broly y ni siquiera tenía el coraje de luchar. Es solo el legendario Super Saiyan, no es más que una rareza en la línea de sangre. Si pudiera volver a ver a Broly ahora, no tendría tiempo para mejorar su fuerza. Ni siquiera necesita Super Saiyan 5, solo un Super Saiyan 4 ordinario puede destruirlo en minutos. Que no vea el sol mañana. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.